¡Buenos días, secta! ¿Cómo estamos? Espero que la respuesta sea de puta madre. Yo hoy me siento rarísima porque el día de hoy me desperté sin voz, secta. Pero cuando les digo sin voz es genuinamente sin voz. No podía hablar, Nico se burlaba de mí porque estaba como que ¡Hola, hola! Bueno, no lo sé imitar, pero entienden mi punto. Y estaba preocupada porque pensé que no iba a poder hacer stream. O sea, genuinamente sentí eso porque de verdad no podía hablar. Estuve varias horas sin voz, varias, varias horas. Y recién hace como... ¿Qué hora es? Son las 8. Recién hace como 3, 4 horas más o menos. Uy, espérense. Denme un segundo, por favor. Ya. Recién hace como 3 o 4 horas más o menos recuperé la voz. No la he recuperado al 100%. Si se fijan, todavía estoy ligeramente ronquita. Pero es muy ligero y no me duele la garganta. O sea, ah, eso. Cabe aclarar, no me duele la garganta. Solo no tenía voz. Entonces me parece rarísimo y no lo entiendo. Porque ¿cómo no voy a tener voz? No sé. Todo muy raro. Pero en fin. ¿Ustedes cómo están, sectita? ¿Cómo la han pasado hoy? Buenos días, Yuki. Buenos días, Avita. Buenos días, Rey. Por cierto, ¿ya jugaste la rank de las? Creo que ayer te salió el cartel de... Sí, la jugué hoy día y fue una ranket de mierda. Y cuando digo de mierda, es de mierda. Ranket de mierda. Es todo lo que tengo para decir. Buenos días, Randy. ¿Andas sacando tu per... ¿Esperto a ser en la calle ahorita? Buenos días, Kael. Buenos días, Ale. Buenos días, Karun. Buenos días, Yure. Hoy se logró lo imposible. Me reuní con... ¡En serio! ¡Lo lograron! ¡Me encanta! ¿Y cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¡Qué agata del chisme! Mientras me vas escribiendo y contando, les cuento, secta, que el día de hoy voy a estar jugando en LAN. Iba a jugar en LAS hoy día. Pero en verdad la cuenta de LAN tengo ganas de subirla. Cosa que en el extensible nos concentramos full en NA. Y pues ya hoy día jugué la ranket que tenía que jugar para que no me bajen en LAS. Mañana tendré que volver a jugar otra, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién se fija? Yo creo que mañana capaz me juego un par de rankets en LAS. Cosa que el domingo ya no tengo que jugar. Porque el domingo quiero jugar ARK tranquila y ser feliz. Y bueno, nada. Eso. ¿Al fin se encontraron Rey y Yure? Eso parece. Pero yo quiero el chisme entero. Buenos días, Sebe. Oigan, secta, de verdad, lo de hoy día de mi voz fue rarísimo. Encima, ustedes no saben el susto. De verdad, el susto que me llevé hoy día en la mañana. Ahora les voy a contar. Pero cuando digo ahora me refiero después a partida porque ya empezó. Y el aram de inicio, ¿ah, cierto? Hoy sí. Es que no hay aram de inicio porque hoy estoy en dúo con Osvaldito. Y Osvaldito se tiene que ir temprano. Pero podemos hacer aram del final. Ayer me divertí mucho con la partidita de TFT. Hoy podemos hacer o un aramcito o una partidita de TFT. O incluso una de arena que no he jugado arena. No sé, podemos hacer alguna cosa con la comunidad si quieren. A mí me gustó, la verdad. Me la pasé muy bien ayer. Fuimos a un café y contamos chisme. Compramos dulces de café y por último Rey se compró un bolso bien bonito que le combinó divino. ¡Qué linda suena esa salida! ¡Me encanta! ¡Ay, me recontra encanta! ¡Qué lindo que se hayan podido ver! No, de verdad me pone muy feliz, ah, fuera de joda. Me parece demasiado lindo que mi stream haya sido un sitio para que se conozca gente. Y luego se vean en persona y salgan juntos y así. Yo he estado pensando en que... Bueno, esto se los cuento aquí en confianza. Aprovechando que es el inicio del stream y somos pocos. Lo que les voy a contar ahora, no lo cuenten ya. Este va a ser nuestro secreto, secta. Yo he estado pensando en que, como no he estado oyendo últimamente eventos ni nada, podría hacer una juntadita en Perusalén con la secta de Perú. No, les van a sacar la mierda. ¡Wow! Bueno, aunque la que él se hubiera movido, no creo que hubiera hecho la diferencia, sinceramente. ¡Qué suerte los de Perusalén! Ahora te salvo, sí, es que yo opino igual. O sea, creo que una vez que le gastaron huevadas a Nafiri ya era irse nomás. Esta partida la veo complicadita, ¿eh? Aparte, el mid está súper tilteado. Y lo entiendo, en verdad, hasta cierto punto. No por lo de ahorita, sino por algo que pasó en Champ Select. Ahorita les cuento. Bien, 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 bien. Me gustó esa entrada. ¿Cómo así? A ver, Yurai, si me tienes que dar más contexto. ¿El set que hace aquí? No lo sé. Es una excelente pregunta. A ver, secta, cuando termine esta partida me tienen que recordar. Primero, contarles el susto que me di en la mañana. Y segundo, contarles lo que pasó en Champ Select. ¿En serio tan alto? Vaya. ¿Y tú cuánto mides? Me gustaría saber cómo, cuál fue la comparativa de tamaños de hoy. Pues. Nice. Vamos a tener que quedarnos En verdad Porque mira toda esta No, se va a ir Ok Bueno, me compro botas Y vamos lo más rápido posible Ah, mierda Sí fue una diferencia importante O sea Es más diferencia Que la del señor novio y yo Ah, no, bueno Ah, bueno, no Es por ahí Es por ahí Es por ahí Pero, o sea, sí es más Pero es por ahí Buenos días, Javi A mí me parece perfecto Que comas fuera de pantalla La verdad Así que aunque haya sido Porque no viste la notificación Me parece perfecto Buenos días Además llegaste para la primera partida Estás muy bien Ah, no vi que no tenía el daño Te pido perdón compañero Es real Me voy a meter Al Discord Por si Osvaldo quiere entrar Porque me dijo Que llama en un rato Pero como no sé cuánto es un rato Pues mejor me meto de una vez Y ya Que entre cuando quiera No, no eres chiquita Pero sí Cualquiera del costado de Rey Es enano Por supuesto Ay, dime que se tomaron fotitos O mínimo fotito a la comida Fotito a algo ¿Cómo que Jure es más alta que tú? ¿Cuánto mides? ¿50 y algo? ¿Eh? ¿Por qué un set? Es lo que todos nos preguntamos No, qué pena Por una nadita Hmm O sea, Kayle tiene que amarme Ya con eso de llegar a la stream Confirmo que no fue buen día ¿Por qué no fue buen día? No has llegado tarde al stream tampoco Hoy justo hice una intro súper corta Pero en un día normal habrías llegado en la intro Fue unlucky nomás Cualquier cosa ando en disco Si se sacaba a Kayle era free lane Uy, si a Kayle es tan free ¿Por qué no estás en master? Nooo 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 Ahí voy a mí, ahí voy Todo va a estar bien No, no estuvo todo bien Muchísimas gracias Por ese raid Muchas, muchas, muchas gracias En serio, Naz, por el raidcito ¿Cómo estamos? ¿Cómo les fue en el stream? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Estaban jugándole el cito? Yo soy Sui Soy creadora de contenido oficera para Riot Games De hecho tengo unos cuantos codiguitos De Hila Hoyos a Guerrera por si quieren participar En los sorteitos de hoy Y bueno, el día de hoy ando jugando unas ranquetsitas En mi cuenta de LAN En LAS estoy en Master Así que toca subir la de LAN que está ahorita en Diamante 1 Y con respecto a la pregunta de ¿Y la cámara? Yo usualmente pongo cámara De hecho, si ven mis repeticiones van a ver que pongo cámara Lo que pasa es que hoy día Como podrán escuchar en la voz Estoy un poquito enfermita Entonces, la verdad No estaba como con el mood de poner camarita En el único sorteo que quiero participar es en el sorteo de tu coco Ay, qué romántico Haces sonrojar a la V-Tuber Lobita Hola Chobi, ¿cómo estamos? Bueno, para quienes estén viniendo Pues les comento Soy Main Support, Main Thresh Y tengo una manera De subir en solo queue O bueno, en ranquets en general Que es que Me gusta ponerme a otpear un campeón Para subir de división Y usualmente Es por temporadas O sea, con temporadas me refiero No sé, una semana se me da por jugar full un champ La siguiente semana full otro champ A veces también es según A veces también es según En qué servidor estoy Y todo eso Y bueno, en esta oportunidad En LAN Estoy en modo Otepenami Para cámara depositar al Paypal Automáticamente soy segura Ay, la puta madre Porque hay un set support No tengo ni la más mínima idea Si te soy honesta Atrolia Pero ni la más mínima idea Está rarísima esta partida Hay champs que no veo hace un montón Tenemos una Kayle Meade Hay un Fizz Una Nafir Y set support Teemo en top O sea, literal Es una partida Rarísima Uy, pensé que aguantaría un poquito más El tipo Pero, pues no ¿Qué lo es? Yo ahorita estoy en Diamante 1 El emparejamiento de esta partida Si no me equivoco Debería ser Master O Grand Master Ahorita me fijo Dame un segundo Ahorita entro a OP y veo O si quieres entrar tú A ver, estoy con Bueno Estoy con el Nixui Pero ahorita me fijo igual Dame chance Así son las partidas en LAN Usualmente no me pasan estas cosas Esta partida está curiosita A ver Ahora me fijo Ustedes estaban jugando lolcito, por cierto A ver A ver Esta partida Es A LAN SUI Juegos en vivo Uy Espérenme Ah Me sale como que no estoy en partida Como que no estoy en partida Ah, ya actualicé Ya el elo de esta partida es Master Todos son Master Menos yo Ya como les dije Estoy Diamante 1 En esta cuenta Muchas gracias por los follows Por cierto Todas las personitas Que han ido llegando Yo sé que por ahí Puede ser un poco tardecito Y supongo que estarán cansados O cansadas Porque pues tuvieron ya streamcito Así que les voy comentando Que si les llama la atención Mi contenido Pues hago streams De lunes a sábados Y aparte también subo contenido Todos, todos, todos Los días a TikTok Sin falta Y también pueden ver Repeticiones de mis streams En YouTube Así que literal Tienen contenido Para rato Muchas gracias por el follow Ah, bueno Ni quería vivir Ah, me flusheron en la cara Y todo Hola, mi amor Oh, ya llegó el pedido Todo en orden, mi amor Qué bueno Lo que pasa es que me encanta escribir Literalmente me encanta Hacer historias En fin Crear historias en general En serio No sabía eso Pero mi problema Nunca las termino Es mi hobby Pero Rey Hoy sí me dio una idea Para ser más lucrativo Y pues me motivó a terminar Al menos mi historia de zombies Una al menos Qué lindo que te haya motivado A terminarlo Y qué lindo que te gusta escribir A mí también me encanta Hoy toca desvelarse Porque juega Tijuana contra Pidieron carnitas a domicilio No, por supuesto que no No, no Es que Espérate Ahora te digo Bueno Al menos Nos llevamos la killcita Uy Fuga, fuga, fuga Wuhu Fis no R Soy una asesina Bueno Les decía No, lo que pasa es que Se nos acabaron Cosas básicas En plan Agua Atuncito Sí Cosas así Leche Entonces Como justo había Una promoción De delivery gratis Dijimos Ah, pues Como son cosas pesadas Onda, agua, leche Todo eso Pues aprovechamos Ah Pues GG Vaya ¿Qué dice Señor? Le voy a dar honor a Lesra Solo por ese comentario A la mierda El daño del timo ¿O qué fue? O sea De nada Por tu primera victoria del día Osvaldo De nada De nada Era Jinxup Primera del día Como jungla Ah Habías ganado en otro rol Yo todavía no soy experto en game Pero puedo deducir Que tu Nami Tiene sinergia Al menos con tu E Con champs Como R Como Rally Nami ¿Qué otro champ De esa partida Se beneficia? Todos Nami da velocidad De movimiento Y encima Te ayuda a ralentizar Con golpes Entonces cualquier bicho Que se vaya A mandar para adelante O que quiera Potenciar sus habilidades Porque recordemos Que Nami potencia Habilidades No solo básicos Le va a venir bien Zed Se mete para adelante Kale Con los super básicos Que tiene Más la E De Nami LR La Evelyn Gané de mid Y sub Mi Jan Está insana No Espérate No habías ganado De jungla Pero sí De mid Y de support Vale Eso es más triste Que no ganar Ninguna La puta madre Perdón Ando algo lento Como te decía Fue algo malito El día Pero ¿Qué pasó? ¿Quieres contarlo? Ah bueno Yo les iba a contar Hablando de contar Lo que pasó Que tilteó A nuestro Amiguin mid Al inicio De la partida Nuestra amiguita Kale Del otro lado First piquearon Zed Y como se imaginarán Nosotros intuíamos Que era Zed mid Y pues la Kale Era la primera En piquear De nuestro equipo Entonces Le pidió cambio De posición Al Ezreal Ah no Perdón Zed no Ay Se me ha ido Jinx Jinx Perdón Jinx Habían first piqueado Jinx Se sabía que iba a DC Y nuestra Kale Era la primera En piquear Del equipo Entonces le pide Cambio al Ezreal Porque pues quería Que el Ezreal Piqueara antes Porque ya había visto A la Jinx Entonces ya podía Counter piquearle Y el Ezreal No quiso Y entonces me pidió Cambio a mí A último segundo Le acepté Menos mal lo vi Y por eso les dije Ay espérenme Que tengo que piquear Porque en realidad Yo no tenía que piquear Y la cosa es que Pues la Kale Ahí como que puteó Al Ezreal Porque él empezó a decir ¿Qué? ¿Acaso quieres Conterer al Mito? ¿Cómo? Que no sé qué Porque claro Pudo haber piqueado El primero Porque ya estaba La Jinx del otro lado Y nada La Kale estaba toda Tilteadita Y también por eso Al inicio Cuando se murió El Set Y pinguió a la Kale La Kale le puso ¿Qué? Ahorita te salvo Y que no sé qué Porque estaba toda Tilt Esa es la historia Del Champ Select Y les iba a contar Otra historia más Pero no me acuerdo cuál Aparentemente lo más fuerte Con Nami Es Kogma o AP Porque es mucho daño Y con la E Replicas la E Unas ganas de probar Esa bot A mí en general Me gusta mucho Piquear Nami Cuando de mi lado Tengo algún AP Con mucho Mucho daño Porque eso De que te potencie Las habilidades Literalmente Es el único Champ Que lo hace O sea Me encanta ¿Recuerdas que tenía Para el pasaporte hoy? Me acuerdo Sí Pasó lo mismo Que con mi DNI Por lo de mis huellas No es la misma oficina Pero es el mismo Ente administrativo Y me dijeron Que el informe médico Que dejé para mi DNI Es en la oficina de mi DNI Y no en la del pasaporte Y cuando saqué mi DNI Me dijeron que ese informe Lo enviaron a la central del país Para que sirva en cualquier oficina Que ellos rigen Pero entonces es totalmente Culpa de ellos El error ¿Y qué pasó? Y se nota su y la juego Pero nunca me he fijado en eso ¿Se nota qué? Lo de la E Con los APs ¿Dices? Oh la spell ¿Qué tal todo? Qué bueno verte de nuevo Por aquí Se nota muchísimo 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 Sobre todo Si te rusheas Mandato Lulu no potencia O es diferente Lulu te ayuda Con los básicos O sea Hay muchos campeones Que te potencian básicos Lo que yo estoy diciendo Es que Nami te potencia Habilidades Que no es lo mismo Y aparte de Te da ralentización Con las habilidades Es una cosa Bellísima ¿Qué voy a jugar hoy? Estoy jugando Lolcito En LAN Estoy jugando solo Q Justo acabamos de terminar Una partida Y pues estoy en cola Para la siguiente Cuando estoy en cola No lo muestro A menos que esté En un smurf ¿Pero Nami es buena Con magos? Sí Por supuesto Que es buena Con magos Los magos Buscan En la mayoría De casos No digo en todos En la mayoría De casos Los magos Los de daño AP Buscan el pokeo Buscan estar Más desde atrás Entonces con Nami Los puedes mantener En una zona segura Y con curaciones Y la E de Nami Es una cosa maravillosa Para el daño AP Lo que hace Nami A ver La E de Nami En lo que te ayuda Es que Primero Cualquier habilidad Que tú uses Con Nami En un aliado Le va a dar Velocidad de movimiento Y cuando digo Cualquier habilidad Es literalmente Cualquier habilidad Incluso la ulti Es la velocidad De movimiento De los aliados ¿Ya? Después La E de Nami Aparte de darte La velocidad Por la pasiva Te potencia Tanto básicos Como habilidades ¿Cómo te los potencia? Pues primero Hace que ralentices Y segundo Te da un poco De daño extra Entonces A alguien AP Le sirve mucho Tanto la ralentización Para las skillshots Como también El daño extra Y luego aparte Nami con mandato Cuando tú usas Mandato La E Perdón Cuando tú tienes Esa es la palabra Tienes Cuando tú tienes Mandato La E de Nami Lo aplica Es decir Si yo le pongo La E Por ejemplo A Evelyn Y Evelyn Le pega Una habilidad Al rival Pum Me pone el mandato Y el mandato Si funciona Según El AP Del aliado Por eso Cuando tengo Un carry mago Me gusta mucho Usar Nami Y rusharle mandato Que fue lo que hice En esta partida Para la Kale Para Valo También el Ezreal Le beneficia Hoy quería ver El Open Para robar Compos Pero creo que Ya sé más o menos El meta actual Y pues creo que Es jugar Aumentos Hero O Reroll Y creo que Mi compo de brujas Ya cambió Y se juega Sin Nasus Y cuál es tu compo De brujas Me la dices Me gustan Las brujas Debo pagar Para otro informe Eh Pero eso no tiene Ningún sentido Llevarlo el lunes Y esperar a ver Si el marto Uy Pero qué pesados No No Qué pes No No Ya me tilt Ya me tilt A quien no le gustan Las brujas Gran pregunta Creo que ahora La compo de brujas Se juega sin tantas brujas Y con Ay Con más carries Pero pasa la compo Uy Ya están puteando En Champ Select Justo lo que necesito Literal Justo lo que necesito En Ay Dios Sin comentarios Osvaldo ¿Quieres que le cambie Yo? Habla ahora Calla para siempre Osvaldo Pues no le cambié Oh Tengo miedos Osvaldo va a ir a DC Secta auxilio Sale su dúo Me haces brillar Ay De haber sabido Ay Me hubieras dicho antes Que ibas a ir Caitlyn De haber sabido Me hubiera cogido Lux Y metíamos el combo Caitlyn Lux O le hubiera cambiado yo Y que fueras Support Y yo iba a DC No tengo problema En ir a DC Lo único bueno del día Fue que Fue que me comí Una pizza súper rica Con muchísimo queso Uy Qué rico suena todo Menos las anchoas Creo que prefiero dos En su línea Bueno Pero me hubieras avisado Y me iba con Con Lux Bueno No pasa nada Que es justo Traigo Nami Para tu Evelyn La puta madre Uy Uy O iban Serazona EVEADC Era que manden A la EV Subs Y ya Tiene un punto Tiene un muy buen punto No bueno Veremos Cómo juega El amiguin Igual Yo si me la daba Con Con mi Caixa Que lo sepas Uy Hablando de brujitas Ay No No me dejó cambiar La madre Estoy titísima Ay mira Hubiéramos sido Los dos brujitas Osvaldo ¿Quieres jugar Agresivo O quieres ir pasivo? Porque yo creo Que podemos jugar Agresivo Perfectamente Buenos días Escuchaste lo que pregunté Cuando ganemos esta Solo me faltará ganar De top hoy Y ya Pues en la próxima Puedes ponerte top Total Que es lo que puede pasar Oye Mejor que mi choga De ese que te conté Uy Y mejor que mi ¿Qué era el mío? Ah Que mi leesing Uy ¿Ser con leesing top? Tu super key Un ebren top Ah Mi key Legendaria Buenos días Miki Fiora karma Ah Sí Vi esa compo Sí la conozco Valo y Valery En la misma partida El destino ¿Qué? ¿Quién es Valery? Ah El mit se llama Valery Lo metí el T a su primera letra en minúscula Justo ayer En una ranked Me salió un tipo Que su nick era Zun Y su Z mayúscula U minúscula N minúscula Ah Éramos Z y Zun ¿Como el boli? ¿Como que como el boli? No bueno Se dice la minúscula igual No 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 o sea El Zun Tenía Z mayúscula Por eso Se veía igualito que yo Y fue como Ah mira Te agregó al final Zun Sí me agregó Y me escribió Pero No entendí O sea Hoy día vine a la compu Y cuando entré a mi cuenta de LAS Porque fue en LAS esto Ah no no Fue en LAN ¿no? Ah sí claro Fue en LAN Cuando entré aquí a mi cuenta de LAN Me había escrito Y me había puesto Sui sui Como que me quisiera decir algo ¿no? Pero Luego vi Me lo había puesto en la madrugada Y claro Yo en la madrugada Pues ya no estaba en LOL Entonces no vi Y le escribí ahora Y le puse ¿Qué fue? Ok Ok Nunca me subo la Q En verdad me subo la B2 Pero pensé que El Blitz iba a caminar un poquito más Y hookear Yo creo que iba a flashear Pero Ok ¿Qué cosa más rara? Seguro te reconoció No creo ¿Qué cosa? Como no es por espandarte Pero Todos mis bolis Siempre pierden Literal Bolis de mi lado Bolis que Ah no ¿Sabes que a mí usualmente Me va bien con los bolis? No es que salen del otro lado Y El one build No 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 Con bolis aliados También me va bien En Pero cuando se arman ¿Viste su build De AP? A mí como se arman A mí como se arman Ah Como los Yasus Los Yasus igual Ajá Lo que son bolis y Yasus Estos días Salen de mi lado Literal O sea Se toman en serio Lo del Power Spy Que es uno doce De Yasus Yo con La que he tenido problemas Es con Aurora Creo que cada vez Que me sale en contra Gana Debería empezar a banearla Y le van a volver a nerfear Ya Ah Está en segundo Qué pena Que no piqué yo después Si hubiera traído Una Morgana O una Lux Haría sido Hermoso Esta línea Al boli Lo hacía mierda Al boli Al blitz Lo hacía mierda Yo no creo Que lo hubieran sacado ¿No? Ah bueno No pues picando yo después Te digo Ah pero mira Como impongo respeto Ya tiene hook de nuevo ¿Qué? Ah con razón Ah voy a tener que Comar flash ¿No? ¿Sí? Bueno Gastar un flash ¿Tres no? Creo Pensé que irían por ti La verdad No te voy a mentir Eso es el sushi Supongo No sé Va a salir Emilio para Wild Rift Es cierto que el lanzamiento De Emilio en LOL PC Fue muy malo Soy Muy malo Estaba roto Osvaldo Pero ¿Quién te viera? El glitch es muy malo Así un poquito Pero igual ¿Quién te viera? Obvio Se dar click derecho Ya sé más que el 90% De ADC Es en Master Para arriba Es morfing Su lanzamiento Fue muy malo Si te tocaba en contra Literal ¿Quién te dijo Que su lanzamiento Fue malo? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? No sé Pero ahora está rota Ay pobre Israel No estoy pudiendo farmear Ah que quiere pelear el craft Pero Ah ya voy Tú Tú farme Sí Sí Procedo a morir Uy Se lo quitaron Aún siguen acá Estos Así que Pido una disculpa Voy por ti Osvaldo Me insultó Porque falló Una burbujita ¿Qué le pasa? Yo creo No sé quién es más Troller Troller ¿Qué hice? ¿De dónde sacó? ¿Esa es palabra? Creo que Ahí va Ahí vengo feliz ¿Alguien se suscribió? ¡Oh! ¡Qué bonito! Te felicito Oye Muy agresivo Solo porque falló Un skill shot Igual creo que El brother Pudo haber seguido Para adelante Buenos días ¿Cómo que soy Del pasado? ¿Estás bien? Solo me costó Subir la maestría Que no me enseñan Fragmentos de Emilio Para subir M6 y M7 Y Osvaldo Si sería gracioso Que le metas Una partida de top Si lo ganamos Si lo hago Digo ¿Cuándo ganemos? Ahí vienen Ah, ¿qué seguro acá? Ajá Quiero meterle agua ahí El Blitz va a flasher aquí Va a flasher Ajá Creí que iba a pesar la trampa Dije Nah, no creo Ah, venía todo el Perú Nah, no Mira, ya se había ido La bruna Pinqueo Me imagino Que si era dragón Igual Supongo No creo que se quede Hay don ser Blitz Lo perdí de vista Nah, está en su torre Esa no es su torre Vaya Oye, Osvaldo Ya no está en su torre Eso bien Ah, pues si estaban en dragón Por aquí ponen un balotop Y una rumi jungla Para llevar Por favor El list está aquí Recuerda que tiene el flash este Del Hex Bien, bien Con la puntita Fue esa huevada Ok Ay, vete Ah, en serio Vete, 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 vete Ah Ok ¿Y por dónde está el brother? Ah, nunca entró Se quedó aquí Bueno, la huevada Va a entrar Ahora sí Quiere que vaya a mí Ok No sé Pero voy Adiós Que me muera Que me muera La bicha Oye, el viego Está con una presencia Sí, sí, sí No tiene flash el blitz Uff Menos mal El tipo falla más ganchos que yo Urbujas Porque si no Eh, te digo si es malito Lo agradezco No, perdí eso No, es igual Bueno, es igual Es el karma Por putear al amigo blitz Ah, es igual Y ¿Qué haría mi muerto? Es que me paró Pati Yes Ah Tengo El blitz capaz va para mid en verdad Debería Yo me voy pero Vino a vos Pues me voy yo a mid Me da miedo el viego Igual está por top Pero me da miedo el viego Es el único problema Va a 5-0 Objeto completo Y nuestro boli va a P No quiero ir para allá La verdad Voy a bot No, no creo que debamos Pelear esa huevada Estoy yendo Estoy entrando Ah, cague eso Ulti, ulti, ulti Ultéalo Ah, predivisión Predivisión O sea, si me ponía a multiar ahí Bueno, la torre Le da mal Si te caigo mal solamente dímelo Un poquito, pero Nah, y era el poderoso flash ulti O sea, flash para salir de torre Igual podría haber flasheado trampas Pero me dormí ahí Nah, ahí vale Tenemos plaquitas Cerra el gasto todo Damos joya Es el blitz Ah, ahí viene Aurora Ah, perfecto Bien, bien, bien Te cubro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ah, bueno Well played Ey, que atenta la Nico Pero bien Sí, sí, sí Ah, ahí había llegado el video Ah, bueno, el top No, el top está sufriendo feo Volveré a ver mi hogar Ay, no Tengo racha Ay, no Soy el carry Ay, auxilio ¿Cómo? No me da un poder de ADC Uy, no La amiga Nick Bien, bien, bien El ADC sí se ataca de cerquita, ¿no? No, eso es de carry Ay, no Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Hay zinc? Nice El blitz anda por ahí, Palud Ay, 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 ay Ay, 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 ay El jungler Diff es importante A ver, ¿te lo imaginas de hacer ese? No quiero No, si él iba de ese yo cogía a bardo Y hasta luego Hola Spell, ¿qué me compraste? Ah, pensé que se metería a pelear Voy bot Ya sabes, mi línea Ah, sí Tenía un support Me decía yo, estas tres kills en el 1v2 Facilito Si, no es como que yo tenga tres asistencias Ah, te robaste tres de mit Las grandes mentes piensan igual Le he diseñado el novio por dos En teoría podemos matar al Blitz O sea, están en top, así que Sí, sí Bueno Viene Aurora, ¿eh? Pero también viene Nico El minion Oye, no le puedo dar la E al minion Porque es un minion ¿Qué era esa la? El boli Ahí hay un minion de más ¿Sabrá contar? Ah, la volví tepeando Ah, vale No le puedo dar nada Los tops son muy chistosos, ¿eh? Sí, yo creo que sí ganó de top, ¿eh? Yo también lo creo Sin problemas ganó de top Creo que hasta yo ganó de top Y con Riven O sea, con eso digo todo A ver, a ver, a ver Mira, peor que mi amigo Lee Sin 2-11 No puedo salir Como hay niveles, ¿eh? Bueno, pero le meto un amigo Timoteo Y ahí sí me la doy Ay Bueno, no salió No A ver, boli Ya, me ha regalado el boli Igual se la llevó a Atrox Ah, flashe mal Todo mal ahí Esta joya Bueno, hay que quitar esta racha Necesitamos quitar eso ¿Lo matan? Claro ¡Woohoo! Ok Buenos días, Kitsun Hoy estoy un poco afónica Pero bien ¿Tú qué tal? Yo creo que la palabra correcta No es afónica Era disfónica, creo Estoy mal A ver Uh Ay, buena fiesta de blushes ¿Verdad? Confío en ti Y te hago pebetero O confío en la Nico Y hago El back Voy a confiar en ti Osvaldo Mira Híjole ¿El Mikael Quita la Ulti de la bicha? ¿No, no? ¿Cuál bicha? Ah, de Aurora Ajá No Nada, quita la ulti de esa bicha No, porque es un área Pero por ejemplo En teoría Milio La debería poder quitar, ¿no? Según yo, no No es un Cesec Como tal Está rota O sea, está rota Eso no me debió dar Creo que ya matan, ¿no? Nice Ay Nice No sé cómo salió Miren Sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? De verdad Ni idea Soy muy bueno Eso debe ser Sí Debe ser eso Cuánto talento A veces no puedo Cuánto poder ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo me dió eso? Sí, eso estuvo raro ¿Pero más tiene ese? Necesitan esa racha Ah, adiós ¡Qué madre! Necesitamos esa racha Ahora está rota A menos que le saques Un Zedou Nehral Y la ulti Pa' ni pincho No, sí La aurorita esa Yo creo que voy a empezar A bañarla Estaba feliz Bañando mi Varus Pero Pero ¿Sabes qué? Mejor me voy a comprar esto Buena Uy Me quedaba bien la aurora Y casi me borro No, está cerdísima Voy Uy 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 Cuidado Soy muy buena Ah, el flash te saca De la ulti de Aurora Sí Hay varias cosas Que te sacan Sí, justo Lo están poniendo en el chat Las cosas que Se consideran teletransporte El ulti de Valiente Saca La E.D. Real Ah Creo que Aron Igual se sale Por eso esa cosa Que lo hace muy bien Para Aron El doble de Zed También dicen Ajá Querida piñata guagua Piñata guagua Buenos días Hace hambre ya comité No, no es cenado Compré un nuevo Gundam Y lo vi barato barato Como la carne de gato ¿Qué? El caso es que lo arme Y todo Y es una porquería Bueno, eso explica el precio Tete No embalde Es chino La porquería de No No vale la pena Ni el gasto La verdad El origami Es menos frágil Que Ah, la mierda Está tan 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 Nefasta la calidad Qué lástima Y bueno Por ahí dicen Que lo barato Sale caro No hay forma De reforzar No llegamos No llegamos A ver Espérate Ahora te sigo diciendo Red Espérame Todos en bot Son platas ¿Qué le pasa al señor? Estamos dos en bot Me parece que el boli Igual Justo es el menos indicado Para el área En esta partida Es el que peor Es el que peor va Bueno El Atrox ¿Quién habrá mandado Surrender? Un misterio ¿No? Eso no debió darle ¿Estamos de acuerdo? Mientras no toques El muro de la ulti Puedes escapar Con habilidades De teletransporte Porque si tocas El muro Te mete hacia adentro La E de Nico Por ejemplo Puede escaparse Si le pega Un objetivo fuera Pero con el dash No Ah No sabía Que iba así La cuestión Echo Perdón Pero sí Sí Se entendió Se entendió No No sabía Que iba así La cuestión Ya sabía Si esa congrega No es él Son platas Que hacen en tal sitio Ya sabía Se tiltió el boli Sí Obvio Estoy como para Escribirle Oye amigo ¿Por qué pediste Cambio a una línea Que también Eras autofill Y dan ganas Pero Al final De la partida Nico Sí Sí Cosí leí Pido perdón Se me traba La lengüeta Con esa maldición Con Ay Ok Con los bolis No sé No sé Que vienen los bolis Pero fuera del otro lado Te aseguro que Iría 11-0 Será el revés Del boli No sé No sé ¿Pero qué puede ser? ¿Pero qué puede ser? ¿Pero qué puede ser? No sé No sé Se nos puse Pero si no No sé No sé wards y en teoría deberían pues saber traquear gente en este lado y muy al margen de eso pues si sabíamos que estaban por allí o sea que iban a hacer en top ya tumbaron todo todo ya habían hecho varón sobre un placer no nos vemos pasar cuando se metió en la jungla igual me parece muy desubicado si si pides cambio de línea y te lo dan lo mínimo que podrías hacer es ser relativamente amable con la persona que fama le contigo y te cambió no sé y no trolearle el game todavía que no está yendo en su línea principal por dártelo a ti hola green comandamos fui capaz no tenías internet en el celular eso puede pasar pues está actualizando o algo así ah la nico y el voli sigue hablando busque nada más cualquier errorcito que alguien cometa lo va a denotar o sea la nico si le hizo mal ahí no pero pero él también lo hizo mal 50 veces tipo ajá ay la puta madre no fui bien Report, Bolly, Toxic, please Lo tengo copiado y listo Ah, no sabes qué Prefiero tener copiado esto Oye, Bolly ¿Por qué pediste cambio En otro rol autofill? Report, Bolly, Toxic Para mí en verdad La partida sí se cagó por el Bolly Fuera de jodas Es que no hizo nada O sea, empezó en top Porque el top llegó al juego mal Pero se recuperó tantito Pero no era nada trágico Hice más daño que Bolly, además Decirlo en voz alta duele Será derrota de partida Pero una victoria moral para Sui Sí me gustó mi frase final Dios les bendiga si les toca jugar con este list Estuvo insultando toda la partida a todos Burlándose y trolleando al final Porque todos éramos platas Y no merecíamos ganar Entre comillas, obvio Igual me pareció divertida la partida Pero va a poder secundar a todos Para completar todos los roles del día Si un Bolly nos saca aquí la enfase de Lina Es prácticamente un minion No estoy de acuerdo No es sorbada Sí, o sea Creo que Bolly justo Es uno de esos champs Que algo haces A ver, obviamente lo ideal Es que saques kill En eso estamos de acuerdo Pero algo haces Aunque no saques skillcitas Bueno, también Valo iba a DC Es que eso fue lo que jodió Que la razón por la que Valo iba a DC Es porque el Bolly era a DC Y dijo que solo sabía jugar jungla Que no sé qué Que por favor le cambien Tatatá Valo le cambia y mira No, Valo jugó bien Valo jugó bien ¿Sabes qué? Voy a banear Aurora Estoy harta Ay, ahora piqué en Varus del otro lado, ¿no? Lloro O sea, literal Yo tampoco Porque lo baneo a todos mis games Exacto Fui Exacto Eso mismo digo yo Uy, soy first pick Uy, va a ser bien divertido El equipo fue una fe Uy, voy Lux Ya cambió Va a estar bomba el equipo Uy, pero capaz Si prefiqueo Lux El top recapacita Y dice Uy, eco, Lux Evelyn Ya, voy Algo tanque Si, aquí no hacen eso Ah, no En la si pasa O lo hacen Pero Bueno Es como si no lo hicieran ¿Sabes? ¿En serio? ¿Tanto así? Ya voy Sorak Y ahorita una cera fina PC Un 6 Uy, me encantaría Me encantaría Sería muy divertido Qué raro que no me haya pedido cambio Solamente los aves me piden cambio Ah ¿Te pidió? Sí Literal lo invoqué Sí, es muy raro que una vez Solo me pida cambio Si yo estoy más abajito Lo normal es piquear lo que el team necesita Pero lo característico del elo bajo es piquear lo que quieres jugar y ya Estoy totalmente en desacuerdo contigo Yo creo O sea Al menos las partidas que yo he tenido Incluso cuando he jugado Con Full Challengers La gente piquea lo que sabe jugar Sobre todo porque en Challengers incluso hay muchos OTPs Lo normal es piquear para el equipo Cuando juegas en equipo Pero en solo queue Eso no suele verse tanto ¿Viste la tranquilidad con la que Rumi acaba de venir una hora tarde? O sea Como Mod va a llegar tarde al este ¿Cómo Mod va a llegar tarde al este? Rumi está chiqueta Deja la empasta pequeñeja Uy En verdad sí me gusta nuestro equipo Aunque Me preocupa el compañero Fidelito Es lo único Es que esos teamfights ¿No podemos hacer teamfights nosotros? Nah Si podemos Bueno de que podemos podemos Estamos joyos No 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 Te falta mucha fe No 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 estoy de acuerdo contigo ¿Tienes flor espiritual? Ah no Tienes flor espiritual ¿Verdad? O sí Está madre Está bien recapacitar Lleva todos los skins Así que Fidel en Wild Ni se ve en las partidas Ah no Porque no está fuerte O porque no le suele gustar a la gente Porque luego viste que hay campeones Que si están fuertesillos No fuertesillos Pero no están mal Pero pues no se piquean Porque a la gente no le gusta piquearlo Yo también pensé lo mismo De la cantidad de bots Por cierto Si estaba fuerte Y más cuando estaba el bug De Flashmascu ¿Cómo así? Estaba encontrando raro Que dolía el pie Y me lo miro Y había un pique Un pique saludándome ¿Qué es un pique? Oigan una pregunta ¿Ustedes han visto Tipo En Alguna serie o así Estos gorritos Que tienen arriba Como una huevadita Tipo de helicóptero ¿Saben cómo se llaman? ¿Qué pasa si lo dibujo como? Gorro helicóptero Se llama gorro helicóptero No se preocupen Ya lo encontré Estaba fácil la cuestión Ay no No me digas eso Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco No puede ser ¿Qué campeón no jugarías Ni aunque te paguen su Uy, si me pagan juego cualquiera Juego con los pies si es necesario Juego con los ojos cerrados, de espaldas ¿Cómo era el dicho que el mono se mueve por plata? No, ¿cómo es? ¿Qué pregunta es esa? De los memes de niños, no sé Por plata eso Por plata baila el mono Ay, no, giro, por favor Basta, basta Basta Soy mi animal espiritual Van a girar Que no, no puedes volver al chat Hasta que no mates a tu bicho Vete a matarlo y luego regresas Ay, qué gracioso No regreses con detalles, no lo he necesitado Ah, verdad Lo de mi partida de De last No les llegué a contar La partida que jugué hoy día en last Para que no me bajen por inactividad Me tocó Un rise top Ah, no te conté ese detalle Osvaldo, que el tipo era top Me tocó un rise top Que dio la primera sangre De una forma medio Curiosa Vamos a decir Y escribió en el chat Porque en verdad Fue una primera sangre rarísima O sea Una persona normal lo ve Y dice Este tipo está hinteando ¿Ya? Porque fue una cosa rara Entonces el brother Escribe en el El brother escribe en el chat Algo así como Ay, tengo bajones de FPS Que no sé qué Tal Y yo dije Bueno Habrá sido que dio la primera sangre Por bajones de FPS ¿No? O sea, puede ser Porque fue una primera sangre Que básicamente caminó Hacia el rival ¿Ya? Y Y nada Se murió un par de veces Las dos veces Ponía lo de los FPS No sé qué Total Que Termina esa huevada Y pone algo así como Ya, ya estoy bien Tal Después de poner eso Automáticamente Empezó a flamearnos a todos O sea Todos estábamos tranquilos Nadie había escrito Nadie hacía nada Y el brother se puso a flamearnos De la nada Y a decir que éramos horrendos Que hay que tirar FF Que no sé qué La partida no iba mal O sea, no iba bien Pero no iba mal Era una partida tranqui El brother iba Creo que 0-2 en ese momento Si no me equivoco Porque pues había muerto Las dos veces con los bajones No sé qué Iba atrás en farm y tal Lo cual yo digo Pucha, lo entiendo, ¿no? Uy, ojalá Ojalá sea el boli Yo no te puedo explicar Las ganas que tengo De que sea Bueno Te juro que no te lo puedo explicar Bueno Y la cosa es que el tipo Se pone a putearnos Y a decir No, son nefastos No, no No vamos a jugar esta partida Son unos platas Que no sé qué Y a mandar FF 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 Súper aprovechar Estoy lista para piquear Lo que el equipo necesite Obvio Obvio No es como que venga Modo Tepenami No Oye Osvaldo ¿Y si piqueo Blitz? ¿Qué? Sería gracioso Mmm Tal vez ¿Y si piqueo Nauti? Mi Nauti dice Ah, uy ¿Y si piqueo Re... Oh Ah, pues sí me sirvió El last pique Osvaldo ¿Quién lo diría? ¡No! Pues no Puta madre Estaba preparadísima Para este game No puede ser ¿Nunca has visto Mi Nauti? De lo que te has perdido Dot Yaron Sí, Dot Yaron ¿Cómo sabes? Ah, yo tengo el FF Agregado, ¿no? Ah No lo veo No, no está conectado Ah, no es brujo Entonces La carne cruda de Mi carne... Ah, Osvaldo Te voy a mandar dos fotos Quiero que me digas ¿Cuál te parece más rica ya? Es la misma carne Simplemente hecha De formas distintas Acabo de entrar a mi galería Para mandarle las fotos Para mandarle las fotos A Osvaldo Y qué bonita es mi perrita Te voy a mandar una foto De Ivy Que fue y estaba del otro lado Por eso se fue del Dodge Ah, claro Eso debió ser Obvio, obvio Mira qué linda Esa foto de Ivy Ya, a ver ¿Me daron de auxilio o qué? Sí Qué linda, ¿no? Ay, no encuentro las fotos De las carnes Espérame Ah, ahora se encontré Ya ¿Cuál te parece más rica? Tipo, ¿cuál comerías tú? La primera es una forma de preparar La... Perdón La primera y la segunda son la misma La tercera es pues otra forma de preparar ¿What? ¿Por qué sale reenviado solo una Si reenvíe las tres? Bueno, no importa ¿Cuál te gusta más? A ver Si se estaba quejando Que otra razón sería parte De que Dodge Ya tiene un punto Buenos días, Mari ¿Qué tal todo? Se ve mejor... No sé, el primero o el último O sea, el primero es el mismo que el segundo ¿Cómo que va a ser el mismo? Sí, solo que el primero está cortado Ah, es que me llegó en otro orden, entonces Ah Es que... Bueno, el que trae unas cosas amarillas No Ese no Ajá En otro sí O sea, tú eres de mi team Ven, secta Mi carne es más rica Una falta de respeto Lo que están diciendo Tú necesitas ver qué es A ver Lo mando en... En... ¿En dónde lo mando? Cuando lo pongo en la pantalla A ver Ya lo mostré el otro día Pero lo vuelvo a mostrar Por ti Espérame que abro paint Ah, pues Estoy harta de los dodge De verdad estoy harta Ya no puedo más con mi vida Lo peor es que en una de estas Van a volver a dot Yari Te va a tocar Puta A DC Y a mi top O una cosa así Estamos con el mismo El mismo mit Desde hace rato Ah El mismo lobby Al menos de los tres El top es el que va variando Sí es cierto Igual el AES No sé si es el mismo Aún no ha piqueado Su poderoso bichín No No te ordenes en bañarme Evelyn Ya Ya, Red Te voy a mostrar Tres fotos, ya Bueno O sea, a todos Carne número uno Como verás Totalmente quemada Devastada Carne número dos Como verás Totalmente jugosa Y al cortarla Totalmente jugosa Esto de aquí La secta El otro día Pensó que era sangre No es sangre Uy O que no Todavía se salva No Me banearon No Y fue la de ese Ah, es un conche Su madre Bueno Esto la gente Pensó que era sangre No es sangre Es juguito Si se fijan Aquí arriba Es este juguito Que es de color rojo Ven Todavía se salva Ya están viniendo, eh Buenos días, mi amor ¿Quién? Buenos días ¿Quién está viniendo? Ay, qué idiota De ver Hay lo que decir Que está luego, eh Qué tarado De verdad Espérame que estoy Piqueando Ah, mejor esto Con esto Listo A ver ¿Cómo se llama La mascota De la tercera foto? Un poco de RCP Y ya vuelve a comer Pasto Acabo de ver A la carne Decir Mu La segunda foto Se ve muy rica La verdad Aunque prefiera Más cocido Creo que sí lo comería Exquisito La carne se alcanza Una temperatura interna Ya está cocinada No mamen Gracias, Ax Pero, Valo ¿Tú cuál te comes? Entonces Valo dijo La mía La que me gusta a mí No mientas Por convivir Valo Pero es exquisita Sí, pues Para la gente Del 2000 antes de Cristo Que comía Mammuts ¿Qué te pasa? Sus dos carnitas A Nico Ay, no puede ser ¿Cuánto te pagó Soy por estar De parte de ella? Ah, y traes Flor espiritual Cuando yo ya no Tengo más skins ¿Te caigo mal? En el 2000 antes de Cristo Esa no era comida Solo es ayudada Para casa Uy, qué linda La skin de Rakan Uy, amor ¿Y tú haces cosplay De Rakan? Te verías Guapísimo Como chef Puedo decir Que depende mucho Del gusto De cada quien En lo personal Yo la preferiría A tres cuartos Me voy por la segunda Así de cruda Que dice Mu, pues no me gusta mucho Estaba a tres cuartos Esa carne Ese trozo Que se vio Era el trozo Más grueso De todos Todo lo demás Era como un poco Más delgadito Y eso era como Que la parte más cruda De mi trozo de carne Estaba un cuarto No salía nada de sangre No salía ni un poquito De sangre Literalmente estaba perfecta Si, la segunda Y la tercera Es la misma foto O sea, es la misma carne Mejor dicho Simplemente pues En una está cortada Por eso digo Que lo que estaba En el plato No era sangre Era juguito Que es rojo A mí, por ejemplo No me gusta Cuando la cortas Y sale mucha sangre A ver si no me gusta O sea, cuando la matan Tipo El máximo Que yo acepto Es término medio No me encanta Término medio Lo acepto A mí me gusta Tres cuartos Eso no era Tres cuartos Marieta Tres cuartos Criteria No se ve a rosa Pero está jugosa Es término medio No, esto no estaba Término medio Te digo que esa Era la parte más cruda Y era un ladito Todo lo demás Estaba perfecto Está toda jugosita Rica ¿Vas a comer vos Después de esta partida O voy a comer yo? No sé si después de esta O una más Pero pronto, sí Ah, pues yo quería comer ahora ¿Ahorita, ahorita, ahorita? O sea, sí Si comés después de esta partida Te espero Si no Oye Osvaldo ¿Tú te quedas más rato O ya no? Si ganamos A lo mejor le paro Digo, cuando ganemos Le paro Ya amor Después de esta Comemos Bueno Si unías todos los trazos Como Qué tarados Estoy harta de ustedes El tono le saben A la carne buena Nice Nice No, qué lástima, no la vi Qué lástima Miki Ay, qué exagerados Solamente las has tenido una sarten o qué hiciste No, está la parrilla Y como se vio en la segunda foto Los trozos eran bien delgados Y el trozo que corté, que está cortado en la tercera foto Es la parte más gruesa, o sea, esta, miren Era esta parte, que es la más gruesa Pero todo esto, si te fijas, y esto y esto, pues es delgadito Por eso digo, era la que estaba Era la parte que estaba más cruda, esa Y estaba toda rojita porque la salsa que le puse era rojita también Lo digo por la parte de afuera y por el juguito del piso No está mi amigo Rakan Otra vez Briara ya Y no ha bloqueado, eh Muerta Se quedó 80 de vida Yo la condimenté Nico la vigiló en la parrilla Y luego yo la saqué cuando me pareció que ella estaba Exquisita Por eso se ve roja Ay, con el piso me refiero al platito La puta madre Si no, brinco Cuando la pinchaste Qué tarada La carne de res de la historia Sí, esa es Nico la apoyó en la parrilla Y la sacó para llevármela al plato Le recanto Está fuera de voz desde hace un buen rato Ay, que ya está volviendo Sí, aquí está No tengo No me da asco la mayonesa Pero no me gusta Pero ya tiene limón Y no me gusta el limón Ay, son unos 5 pesitos Tarda mucho en cargar la Q de Jan Adiós Pero tú la puedes sacar insta O sea Puedes Tipo Tirar Y que salga de una Yo la dejo cargando Pero Mira El primer coso El primer puntero Es donde llegas Y no la cargas Y el último Es donde llegas Y la cargas Al máximo O sea, porque puedes llegar Los blancos y plaquetas ¿Qué? ¿De qué están hablando? No, Maki No terminé de leer todo ¿Qué estabas diciendo? No está mi amigo Rakan, ¿eh? La mayonesa no son huevos crudos Son cocidos Da un datazo Yo quiero el datazo Eso fue tristísimo Aunque hubiéramos tenido guard Estaba con pink Y no teníamos pink No, pero ves que Cuando recién lo pones Aunque haya pink Te da una Ah, pero es un ratito Como que no es sangre ¿En serio? No, 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 no Ah, les voy a bajar por ya Va a hacer esto Y después les cae O les cae directo Pero va acá Preguntos de la total ignorancia ¿Y si te cortan la huevada Frente a ti? Por la tranquilidad No, no era nada urgente Mari, no te preocupes Todo bien, todo bien Ah, Rakan acá Estaba exquisito La mejor carne de comida En un montón de tiempo ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el otro dato curioso? ¿Me estás trolleando, Red? Y muchas gracias por los bits Muy amable ¿Puedo llorar? ¿Puedo llorar? No tengo nada No tengo nada ¿O no? Lo intenté Con todo mi corazoncito Mata No te creo que salga con esa Ay, no tiene un Sí No, me la llevé yo Qué tristeza La porquería esta No, como que espasmos Sin moverse Es joda ¿A qué le llamamos Muy fresca? Y gracias por las bits De nuevo Mira, te voy a ir a bot Ya se fue No dejas de hacer lo mismo ¿Qué edadazo acabas de tirar? No tenía ni idea Yo siempre le había dicho Sangrecita No, tuvo que seguir Pegándole básicos Le pegaba básicos Lo mataba ¿Se confió en el sangrado? Sí Pero igual mato Ella no tiene mana ¿Soy la de TikTok? Sí Buenos días Gracias por apoyarme en TikTok Muy amable, joven ¿Dónde va? No creo ¿Anser yo va acá? Ah, pues sí Te va Qué cosas Uy, la mataste Nice Yo pensé que iría por el eco Que estaba Pushando a Mil Es que no sé cómo Apuntó ahí O sea ¿Sabes que ya va un par de cosas raras? Porque hace rato No sé si viste que el Darius Le estaba campeando Le estaba campeando En un sitio raro Y nunca pasó por ahí Y se veía que estaba cerca Pero no se metió Pues salió bien Así que ¿Cómo? No pregunto ¿Qué te puedo decir? Ale El cerebro es muy poderoso Como que el Darius Decide que armarse O no sé Está raro asumiendo Sí Valo es OTP Evelyn Tiene un ping ahí Voy, voy Menos mal no alcanzo a dormir No, esa es buena Nice Nice Era muy clean eso Sí, de hecho sí Nos faltó matar al otro Y quedaba perfecto Uh, matamos al Nasus Hablando de Se mueren Pero espérenme Para la fiesta Ah, madre Me quedé sin asistencia ¿Verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y me asisto Te detesto tanto Uy, uy, uy Espérame Quédate conmigo 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 Ok A favor No lo vi Lointi ¿Así sirve a punta bot? Sí Al amigo Echo Curioso Ve por él De hecho ¿Llegas? Sí Ok ¿Pero qué haces? Sí Pero que se murió Como dos veces Echo Mínimo Bueno Hasta lo estrés ¡No! No te puedo creer Que no se haya muerto El Rakan Y ahora me demoré Con el Flash Y debí tirarlo Un poquito antes ¡No! No te puedo creer Que ninguno se muera La vida con la que está Rakan Se senta La otra ¿Cuánto tiene? 100 Maten a alguien Gracias No Qué manero eso ¿Verdad? Sí Eso fue Muy triste Bueno Va a venir Briar ¿No? Debería venir Mame Si tiene canal Sí Gap Valo Escribe en el chat Para que te sigan O que alguien Algún mod Ponga el coso de raid ¡Ay, ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ¿verdad? Ay, no ¿Qué tuviste que pedir? Y bueno Supongo que el lado positivo Es que matan Bien, bien, bien Ah, bueno No, pero tremendas habilidades De Tokyo Drift ahí ¿Cómo va la partida? Ya está jugando Una EV top Yo había cenazos Con la marca Para ejecutar Antes Se ve buena Su play Como para seguirlo A ver Dakao No tengo el coso ¿Estás picando El Shurelias o qué? No El Báculo Pero me falta ¿Es cargado aquí? Voy a hacer otro El báculo me parece Item infravalorado ¿A ti no? Algo Lo había nerfeado, ¿no? Sí Pero está bueno En ciertas No, es que sea de cuando Tuvo su época Donde estaba rotísimo Ah, no, no, no Claro, claro Tuvo una época En la que era Instapick O si no, estaba strolling Pero desde que lo nerfearon Quedó infravalorado Porque todavía es jugable No tengo el tío ¿A dónde podemos pelear? Igual hay dragón Así que nomás pushamos esto Y oh Ah, no Estoy quitando Ah, ¿sabes qué? Si vamos por el Nazus Es Free Drake Muchas gracias por el follow Pero alcanzamos Lo encontré Ahí La tempestad se cierne Sobre ellos Uff El tío nos dio esto Ah, no Ah, que no me dice básico Oye, siempre me focusé A mí la Briar La odio No, esa falta de visión Qué criminal Perdieron visión, eh Bueno Qué pena que el eco no llegó voltear Igual me quedé pensando En lugar de báculo Capaz debió ser Micael Bueno, no sé Micael igual Para lo que cueste Y lo que da El Darius Está curioso Ah, bueno No es de oro a Samira Y no va a ser un problemita Es que me gusta ver Jugar a las EVs Entonces anda a seguir Lo que es La EV Número 1 de LAN Y número 2 Y número 3 Y número no sé qué más No creo que no Pero sí, sí Mientele bonito Ah, eso va a ser Oye ¿No tenemos un eco acá? Sí Teníamos Qué, pero eso debió Bueno Pumba, ha muerto Ay, ay, ay ¡Aita madre! Corre, Darius Yo confío en ti No hay que ponerse De nada Bueno Kai se está Split pushando Tranqui ¿Cómo que siete veces A la tienda? Espel Que tanto compraste Bueno Bueno Voy a hacerme Micael Ahora sí Que Veo que estamos Un poco complicados Con el compa Nasus Se es low Peor que un Stunwen Maxeado Creo que es como Del 99% Es como de ¿Puedo ser un rollo? Y aparece Mejor en Stun No se siente tan feo No sé si sale bien esto Pero bueno Estoy yendo También está yendo Rakan Rakan llega antes No lo bajamos No lo bajamos Te salvan la vida Se viene la ulti Se vino Se vino No sé Creo que Todas mis kills Son contra Rakan Pura chuchería Qué linda palabra Chuchería Hace mucho No la escuchaba En armonía No No te ¿Por qué te disculpas? Me gusta la palabra ¿Cómo veo a Renata En el meta actual? La verdad Bastante mal Creo que es un Pic ridículamente Circunstancial En plan ¿O quieres contraer Algo muy específico? ¿O incluso No sé Eres OTP Porque no No es un pic Que se suele haber ¿Habrá OTP Renata? Sí, obvio Hay OTP Todo No es un pic ¿Dónde están? Aquí. Ah, bueno, nos hicieron mi... No te voy a mentir, no vi que no estaba el Darius. Según yo, éramos los cinco. Nos hicieron mierda. Eso que se suponía teníamos todo controlado, pero matar al Nasus nos demoró demasiado. O sea, mira cosas. No, es que nos demoramos mucho en matar al Nasus. Si hubiera sido un poco más rápido eso, nos habríamos podido voltear antes. Voy a intentar acá, ¿no? ¿Cómo ya si llegamos? Bueno, no, no hay TP, Zeldares. No sé si hacerme redención o quedarme con el Mikael. Eso es Darius. Eh, es Darius. Mínimo cancelar Bugs o algo. No, ya lo hicieron muy rápido. Bueno, no tan rápido, pero ya no llegábamos. Al menos Lux como TP. Se puede haber quedado. Fue Nasus, ¿no? El TP. O según yo fue Lux, ¿no? Porque estaba en bot. Ya me hiciste dudar. Eh, ya no sé. Según yo sí fue Lux. El chat me apoya, fue Nasus. ¿Ah, sí? Bueno. Nos quemamos un TP. No lo necesitaba, pero... Sobre los vientos. Ay, en serio. Qué divertido. Ay, es que... ¿Qué pasó? Ve la build de la Kites. O sea, nuestro único AD va a unos 7. Así es. Vamos por Nasus. Ya nos vio, ¿verdad? De hecho que sí. Yo voy a ir a mid. Ah, es que hay la Kaisa. O sea, lo que sí es cierto es que sí se está armando Kaisa, pero pues tienes que adaptarte a la partida. Sí, o sea, eso funciona, pero... Pero no... No en esta partida. Por eso, por eso tienes que adaptarte a la partida. Vamos a poder darle este. Yo voy a ir a bot. El eco está en apuros. No sé, pero... Siento que gastamos más de lo que debía. ¿Qué tal salvada de poto? Rack and Flash y... ¡No te creo! No te... Muy bien. La verdadera mufa. No. Ah, bueno, Darius. ¿Quieres tropezarte más, por favor, Darius? Va, ya tiene el ulti saco de cuidado. Sí, sí. Bueno, lo intentó. La Kaisa escogió build por defecto. Claro, por eso digo, es la build que se le hace, pero... Pues se tuvo que adaptar a este game. Si se hacía D, habría sido muy distinto para mí. O sea, el Rakan tiene esta huevada, esta, esta, con esto, con esta huevada. O sea, el daño mágico se lo pasan por el potito. Lo mismo dijera, es que el Darius va bien. Bueno. 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 Llana full la D. Lo saco como 1800 más de oro. Sí se puede, pero... Sí se puede, pero... Es que es dragón. Yo la verdad no sé si hacerme redención o Mikael. Estoy indecisa. Tendremos que forzar aquí. Tendremos que forzar, eh. Encontré un Rakan salvaje. Ya no tiene flash locks. Es que tenemos que evitar el Drake. Bueno, supongo que el 4v4 sí podemos, eh. Ay, no, 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 no Complicada situación Era tu partida de todo, Pozualdo Es que ve un 8 Te digo que Y lo bueno es que luego le revisas el perfil Y resulta que eso te pede Darius Y es como, bueno Me estás diciendo que Ah, un malgame Lo triste es que la Caixa se fideó si tan solo fuera AD Lo triste es que la Caixa se fideó si tan solo fuera AD No es que literal, viene ADEIR Remantamos esto fácil Igualmente buen daño porque pones el farm Pero Me están quitando todos mis wards Que ya estáis Y si, esto ya ha sido chileo Ah, trae ángel guardia en esa cosa ¿Qué haría sin miedo, Osvaldo? No, tenía ulti Ah, bueno Sí, fue un poco triste Cosas que pasan GG Para eso gankean mid ¿Qué tenía que ver? Esta partida de balón pareció divertida Extrañaba jugar con Janita La voy a jugar más seguido Hacía lo tonto igual Acá hice eso Buen daño Fue el que menos puntuación de visión tuvo O sea, ni para hacer un ward Bueno Yo me voy a retirar porque voy a comer Oye, Osvaldo, por si estás hablando no se te escucha Pero espero que me estés escuchando a mí Ah, sí, sí Sorry Me voy a ir a comer Adiós, Osvaldo, gracias por las partidas Se estuvieron divertidas Ay Bueno, sectita Vamos a hacer el corte aquí Para... Oh, hay clips A ver La hechicera Ve esto salva A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Espérate Los estoy abriendo Ya, ya los abrí A ver Bueno Menos 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 Cansador Eso Oh, esa es buena Ey, este clip me gustó Nice Buena jugada Me gustó Me gustó Y a ver La he visto Ay Ya sabía Que tenía que ser algo de esto Todavía ha salido tan bien ¿Qué tal salvada de poto? Rack and Flash Y... ¡No te creo! La verdadera mofa Qué tristeza Bueno, secta Lo del corte significa Que yo ahorita Voy a cerrar stream Porque voy a ir a comer Pero luego vuelvo a abrir stream Lo que sí Voy a volver a abrir stream Pero no aquí Sino en la patada Signo exclamación para abajo Patada Es otra Es otra plataforma de streaming Así que Nada Les espero por allá Dentro de un rato Va a ser un buen rato Porque me tengo que preparar la cena Entonces me preparo la cenita Como Y pues ya vuelvo Y continuamos ¿Ok? Muchas gracias de verdad Por haberme acompañado En el streamcito Espero que se le hayan pasado bien Espero que les hayan gustado Las partiditas Recuerden que Aquí no termina Simplemente Cambio de plataforma Y pues En el medio De ese cambio Me voy a comer Muchas gracias Por todo el apoyo Yosectita Recuerden que subí Un nuevo tiquitoco hoy Como todos los días Así que Mientras esperan Pueden ir a ver Mis tiquitocos Jiji Adiós 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 Muchas gracias por todo Nos vemos En un ratito Y para la gente Que por ahí No tiene ganas De ir a la patada Y pues Ya también se van Pues Nos vemos mañana Adiós Adiós Hey Estamos de vuelta Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Bueno Sectita Estamos otra vez Dándole a la solo queue En LAN Cogí Yanita Porque del otro lado Vi un poderosísimo Lissin Y dije Este es mi momento De brillar Lo que me angustia Es que Me parece Que el ADC Es Es main meet Pero bueno Veremos Cómo le hacemos Esta rep es muy triste ¿Por qué? ¿Qué repetición es? Y buenos días Mari Buenos días Rumi Buenos días Ari Buenos días Sax Buenos días Kael A ver Denme Un segundo Por favor 30 segundos 30 segundos Para los Súbidos Ya Perdón Ay Pandita Por favor Disculparse Buenos días La de Ay No Esa es matadora A ver Espérate Déjame ver Qué número de repetición es Es la repetición Ya No la vuelvo a poner No Esa es destructora ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no Estoy de acuerdo con ustedes Tienen toda la razón del universo Es devastador eso Yo Solo recordarlo Me angustia Me pongo mal Así que Permítanme que la voy a De hecho Espérenme La voy a quitar De mis opciones De repetición ¿Ya? Para no ponerlo Ni de casualidad Ya vi cuál es Así que Listo Ah Ah No me deja quitarla Porque Ah Bueno Después del stream La quito ¿Qué? Nunca vi una llana Que se subiera Primero la E Nunca Le faltó confianza A la Caitlyn Si seguía para adelante La hacíamos linda No 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 Sí No Es una fea repetición A ver Denme un segundo No me deja borrarla Porque la tengo abierta aquí Déjenme La cambio así Veloz Por una cualquiera Y ahora sí A ver Ya 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 la borré De la carpeta De las repeticiones Así Me perdí el lore De qué cosa, lo que estamos diciendo ahorita Es que puse una repetición Que el inicio es muy triste Pero es que yo no sabía que esa repetición Era La que tenía ese inicio Entonces ahora que me lo dijeron Pues la quité de la lista de repeticiones Bueno, Rumi Se puede regalar No tengo escudo, reina La madre, qué pena no tener maná Necesito heridas graves Ya Asesinato doble Qué bien la hizo la Gaitlin Me gustó Estoy a punto de flashear para la triple Pero luego dije no No Ah, pero con la Nami Ah, alguien ve todos mis TikToks Eso sí me gusta Bro ¿Qué pasó? No me puede dejar con la duda Bro, ¿qué? La llana Me encanta Sobre los vientos Sobre los vientos Uy, mal día de partiditas Dejaste sin palabras Dejaste sin palabras Justo eso debió ser Ok, cualquier cosa Tengo Ignite Te estoy viendo Te estoy viendo Las telas La surga pone rarísimas las es La surga pone rarísimas las es La surga pone rarísimas las es ¡Hola! Sí, sí Sí, 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 sí Le voy a dejar a Kitrina esa placa entera Y me voy Me compro yo heridas graves, reina Tú tranquila, yo nerviosa Que en realidad yo creo que a Kitrina debería Comprarse las heridas graves esta vez, pero es otro tema Oye, María, una pregunta ¿No tienes ningún juego que no sea Como estilo para ganar? Ah, espérate Que no sea del estilo Competitivo, ganar Sino que sea más tranqui, onda No sé, una star duval, ¿me entiendes? Como para esos momentos en los que estás frustrada Porque te va mal en las partidas o así ¡Eh! 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 Ya, pues fue una muy entretenida fase de líneas en mi opinión Me gustó Vamos a hacernos esto de acá Ah, mira Hago primero esta parte ya que estamos ¡Uy! ¡Qué pena! Bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias Javi por ese clip! ¡Qué grande Javi! Te lo agradezco ¿Cuándo será el extensible? Al final ¿Se acuerdan que les dije que estaba entre dos fechas? Ya Recontra confirmo que va a ser el viernes Lo que pasa es que no estaba segura si jueves o viernes Porque yo el jueves tengo un compromiso Entonces ¡Uh! Entonces yo pensaba Bueno, dependiendo de a qué hora llegue Pues puede ser el jueves en la tarde O puede ser Perdón, en la noche O puede ser ya el viernes en la tarde Pero señor novio me recordó A qué hora es más probable que lleguemos el jueves Y fue como que ¡Ah! Sí es cierto Entonces mejor el viernes ya con calma Y de hecho el jueves no voy a hacer stream Porque como ya no voy a tener libre Probablemente Si es que el extensible sale bien El domingo Y como también quiero preparar toda mi comida De toda la semana Así tranqui Pues entonces Eso Lo que pasa es que La tormenta se afecta ¿Qué pasa? De verdad que la Yana Tiene unos silencios Pero rarísimos La madre Por una nada Llegaba a darle uno o dos Basiquitos más la Kate La hacíamos linda Está rara esa Yana, ¿por qué? Es de mis skins favoritas Está bien bonita O sea, obviamente no es tan moderna Y por lo tanto no tiene los efectos modernos Pero para su época Esto era una bomba ¿El extensible será multiplataforma o solo morada? Será multiplataforma A la Zoraka le paras diciendo ya ¿En serio? Nah, es broma, ¿no? Ay, ay, ay Ay, ta madre Ay, fue mala mía No sé por qué me vine para acá Estoy toda tonta ¿Se te perdieron? ¿Cómo se te perdieron? Con texto, por favor Y nada más Como ahora me la siempre texto No Por confiarse Oye, estoy impactada Con que le esté diciendo Ya Nasraka Te salieron Ah, la mierda El mundo te está diciendo algo Yo veo las señales clarísimas Ah, igual no había visto Que estaba tan fed La amiguita Riven Oigan, nadie Va a pasarse por acá Esas cosas Hola Hola ¿A dónde ibas? Mía He estado cambiándome De hoteles En uno de esos cambios Parece que se No Y no puedes Tipo Ir con los del hotel Y decirles Capaz todavía los tienen Ya me van a ayudar A buscar Ah, eran unos No sé qué es eso Pero Pero ojalá lo encuentren De verdad ojalá lo encuentren Yo una vez También dejé Una cosa Muy, muy valiosa En un hotel Y tuve la enorme suerte De que a los dos días Los llamé Y toda la huevada Y resulta que sí Lo encontraron Y pues ya Me lo pudieron devolver Así que ojalá Te pase igual Como tú quieres Sobre los vientos No 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 Lo intenté, reina. Ah, bueno, está aquí la ciendra también. ¡Qué bien! ¡Ay, qué triste eso! ¡Dice sub simplemente! Sí, justo eso es. La gente le puso un signo de interrogación y un X a las horas. ¡Caraca! O sea, yo también quiero ir a ayud... ¡Ah, ya, ya está entrando! Bueno, gastaron todo lo gastable. Ah, bueno. ¿Qué? Uy, qué pena. Estuvo a nada de darle. Oh, están puteando horrible al set. Porque pues le ríen, se recontrafidió y el set está... Split pushando en lugar de juntarse a ayudarnos. Que en parte lo entiendo, pero pues... También es cierto que el set tiene que farmear para poderse reponer. Me perdí tiene en top. ¡Ah, había un set! Por cierto, Rumi, ¿estás por acá? La Katelyn tiene que estar muy tilteada con el mid. Porque la... La Katelyn era mid. Y el mid le pidió cambio de línea. Y la Katelyn le dijo, pásame tu PGG y vemos. Y bueno, hubo toda una conversación y... Bien. ¿Qué? Dice que Ashfaqueo, ¿qué? ¿Qué iba a ganar usando el flash así para adelante? Si no tienen daño para matar a nadie. ¿Y por qué se había tilteado? ¿Cuál es el lore de eso? No me muevo para pelear segundo dragón y me pinguean. Pero la ADC no se mueve el varón y no le dicen nada. Pero... O sea, la ADC no se movió, pero... Porque no había nada que pelear en el varón. Y pues... Se hizo igual la torre. Yo también... ¡Estoy probando skin! ¡Ay, qué comentario tan nefasto. Parece que andas probando el juego. ¡Ay! 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 No, que pena que no le dio esa huevada No, que pena que no le dio esa huevada Que trágico, eh Con lo bien que nos fue en la línea Bueno, en general en la partida, ¿no? El tema ha sido lo que se ha descontrolado todo Ay, perdón Rumi, te preguntaba si estabas Porque te iba a decir que Te escribí hace rato una cosita Que no es urgente, pero te agradecería que Antes de que acabe el stream Por ahí lo cheques Porque cuando acabe el stream Voy a ponerme a hacer eso Ah, perdóname Cuando te había preguntado si estabas No le habías respondido No sabía que ya estabas Dios, perdón No le habías respondido No le habías respondido Me cago, ¿ves? La hizo muy bien, se holdeó bastante la huevada Para entrar Uy, no te creo, la vida la que se fue Ah, eso fue muy Muy, muy unlucky, la verdad Por una nadita Igual pensé que la Leblanc iba a seguir Allí al G Allí al G Allí al G Qué pena que nos acercó para darle el escudito Lul Nice Well played Yo creo que me Me voy a hacer esto No quería hacérmelo Pero me parece que va a ser necesario Quería hacerme el baculito, pero bueno Ah, ya se hizo heridas graves Perfecto, ya me puedo quitar las mías Es que era lo que decía Que la que tenía que hacer heridas graves Esta vez Ah, no El G se va a hacer red No, no llegué Pero por qué me pinguea No llegué Ah, fue la que tiene que pingueo Hey, me gusta que la Kitlyn Tenga los ovarios bien puestos Me agrada, me agrada Y bueno No nos podíamos meter ahí 1-7 Oiga, ¿se han dado cuenta que hoy día en particular Todos, 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 todos Sin falta Los tops que hemos tenido Han sido nefastos Es alucinante eso ¿Se acuerdan de la partida pasada también? Lol No, justo tenía escudito Qué pena Uy, lo que nos reventó la Ven Parecía que no iba a pegar tanto Y al final Y bueno ¿Cuándo llego de directo? Pues esta es mi primera partida De esta parte de Kit Trágico Y bueno Cosas que pasan El hielo intentó Con todo su corazón Uy, bajé Weón Qué lástima Ven, ahorita subimos El set No quería ganar Literalmente dijo Que le daba igual Pues solo estaba Probando skin Y bueno Cosas que pasan ¿Se boli era joya Para decir eso? ¿El boli? ¿Qué boli? Ah, ya miren Esta fue la conversación Justo le saqué screenshot No había olvidado Esta fue la conversación Que hubo antes de partida Lo iba a subir a Twitch Pero al final Me olvidé subirlo Y bueno, ya fue Era ¿Puedo omit? Manda tu PGG Y lo pensaré Ok, no soy mexicano Súper random Y ya pese Esa era la Leblanc Que la verdad Jugó regular Sin Hola cielo ¿Cómo está Mi perrito hermoso? Yo ahorita No harán Probando la skin De Reksa Que me gané En tu directo Me dio una pena Terrible Y pedí perdón De antemano Pues solo estaba probando Ay, pero es totalmente Diferente A ver, primero Era una RAM Esto es una Ranked Y segundo El set no dijo tipo Uy, sorry Es que estoy probando skin No, no Literalmente dijo Que le daba igual Que él solo venía A probar skin y ya O sea, era como que No quería ganar ¿Qué te pareció Por cierto La skinsita? No, no Lo dijo porque le pasó Su APYG DNA Pero igual Podía solo pasarlo Porque dices No soy mexicano Es como que Ok ¿Qué hago? Te aplaudo ¿Qué onda? Muy bien Sí Está simpática Está simpática Está simpática Me olvidé De traerme agüita Secta Y tengo sed Puta madre Pucha secta No sé qué me está pasando Pero hoy día He estado muy 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 mal Con el tema de la voz De hecho no les llegué a contar Esa pequeña historia Hoy en la mañana Me recontra angustia Porque Hoy me desperté Sin alarma Ni nada Lo cual ya me parecía raro Porque pues usualmente Yo me despierto con alarma Aparte ayer me fui a dormir tarde Y hoy me tenía que despertar temprano Entonces dije Qué raro que me había despertado sola La cosa es que Nada Me despierto Y al momento de despertar Me sentía como un bultito En la garganta Pero nada grave Todo normal Me levanto Cojo el celular A ver qué hora es Secta Me tenía que despertar Porque tenía algo que hacer A las 10 de la mañana Me desperté a la 1 y media de la tarde Había puesto No una No dos No tres Cuatro alarmas Había puesto Cuatro Alarmas Secta Y no me despertó Ni una sola Y bueno El caso es que ahí Como que me angustí Dije Qué No puede ser No sé qué Me quedé un ratito Echada Como intentando Entender la situación Bueno Total que un rato después Cuando ya Como que había Caído en cuenta De que Pues sí Cagué todo mi día Porque como les digo Tenía cosas que hacer Desde temprano Voy al cuarto de Nico Para Para Tipo Decirle que Que cómo estaba Que qué pasó Tal Y en el momento en el que voy al cuarto de Nico Abro la boca para hablarle Estaba sin voz ¿Se acuerdan que les dije Que sentí como algo en la garganta? Estaba sin voz Pero cuando digo sin voz Es que literalmente estaba como Hablando así O sea Pero sin voz Sin voz Sin voz Literal Y claro A mí no me tolía la garganta Y yo no me había dado cuenta Que estaba Tan Difónica Afónica No sé cuál de los términos es Pero se entiende Y me angustié Y yo dije Pucha Me he despertado súper tarde Estoy así de la garganta Y si estoy enferma O sea Ese fue como que mi Mi primer pensamiento Estoy enferma O sea Y no me he enterado No me he dado cuenta Y Y nada Está toda angustia Y bueno Ah Tempranísimo Ah Yo sé que 10 de la mañana No es temprano Para la gente Normal Para mí sí es temprano Porque yo durante mucho tiempo Y cuando digo mucho tiempo Estoy hablando de años He tenido el horario invertido O sea Yo antes me despertaba A las 6 de la tarde Literalmente Incluso en mi época de universidad Porque encima Cuando yo iba a la universidad Yo tenía En los últimos ciclos Horario de noche En los primeros ciclos Sí tenía horario en la mañana Pero en los últimos ciclos Tenía horario de noche O sea Mis clases eran tipo A las 9 de la noche 10 de la noche Entonces Yo me despertaba A las 6 de la tarde Y estuve despertándome A las 6 de la tarde Por mucho tiempo Hasta hace Como Mes y medio O así Y entonces Ahora Estoy intentando Despertarme Entre las 9 Y las 10 De la mañana Como para Pues Tener el día ¿No? Y usualmente Lo cumplo Usualmente Me despierto A esa hora De hecho La hora normal A la que me despierto Es a las 10 De la mañana Y justo Hoy en particular Tenía cosas que hacer Desde temprano Porque como les dije Estoy preparando Todo lo del extensible Y pues Quería desde tempranito Como que meterle a eso Porque aparte Ayer No hice todo Lo que quería hacer Porque me dio Mucho sueñito Y pues me fui a dormir Entonces hoy día Quería despertarme temprano Y aparte Como les digo Tenía otras cositas Y tal Y Ay la puta madre No me cambié El Ignite Y bueno Y nada Eso Por eso digo Temprano A las 10 de la mañana No Yo sé que no es Una hora temprana En general Pero para mí Si lo es Ah Lo de la 1 de la tarde Yo no importa A qué hora me duermo Mi cuerpo siempre se despierta A las 9 Ay me encantaría Que me pase eso Fuera de bromas Es un sueño O sea Me encantaría 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 Que no importa A qué hora me duerma Me despierte siempre A la misma hora No importa Que sea a las 9 A las 10 A la 1 A la tarde Me da igual Pero despertarme siempre A la misma hora Me encantaría 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 Porque significa Que tendría Los horarios bien regulados En verdad Qué lástima Que no sea mi caso A mí las alarmas Me cuesta mucho Que me despierten Y fuera de bromas Creo que sí estaba enferma Porque eso de que No me haya despertado Ninguna alarma O sea No es que me hayan despertado Y la apagué Es que no me despertaron Y luego aparte Como les digo Estaba sin voz Yo pensé que no iba a poder Hacer stream hoy Porque no podía O sea No se me escuchaba Y Y bueno Al final me volvió la voz Por suerte Y nunca supe Qué me pasó No sé Ojalá mañana despierte bien Siento la garganta Un poquito rasposita Y de hecho Aún no me siento Al 100% Como les decía Al inicio del stream Yo siento que estoy Todavía un poquito ronca Pero Pero es que no saben Lo que fue en la mañana El otro día Andabas tosiendo Y pues creo que era un indicio Hoy también he tenido tos Pero ahora en la noche He tenido mucho menos En la mañana Sí estaba con mucha tos Pero lo que no entiendo Es que usualmente Cuando yo me quedo sin voz Me arde la garganta Y me cuesta hablar Pero esta vez Fue solo sin voz O sea No me estaba doliendo La garganta Solo estaba sin voz Cuatro y media Todos los días A la mierda Te levantas Me encantaría Despertarme a esa hora Mi horario ideal Para despertarme En verdad Sería a las cinco De la mañana O sea Si tú me dices Suey Tienes que elegir Una hora Para despertarte Todos los días De tu vida Y tipo No te va a costar nada Simplemente te despiertas Y ya Cinco de la mañana Cien por ciento Por la tranquilidad De la estación No desperdicies Ninguna No desperdicies No desperdicies No desperdicies No desperdicies Más ¡Suscríbete! ¡Qué pena que no se murió! ¡Pero qué bien que me siguió! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Toma, reina, patín! ¡Well played! ¡Cómo me gusta cuando mis aeses me siguen! ¿Ven que se pueden hacer cosas lindas si me dan follow-up? ¡Ayudo a los demás! Yo estudias he mejorado mi horario también. La universidad me obligó, porque con mi horario anterior literal me despertaba y tenía una hora de vida para comer, bañarme e irme, pues no me daba tiempo de hacer cosas y me estresaba. ¿Tus clases son en la tarde? ¿En la mañana? ¿En la noche? ¡No! ¡No llegué! ¡No! ¿No se va a morir? ¡No te puedo creer! Ese brother vivió 5 años. Me pone que demora la Lilia. Demasiado lentos. Perdón por estar en base. ¿Cómo sales de la loser queue? Y jugando, no más. No, no hay mucho más detrás. ¿Qué comí hoy? Hoy comí pollito. ¿Se acuerdan que la otra vez hice parrillada? Pues comí pollito de la parrillada. Porque hice bastante como para tener estos días. Tienes... ¡Muchas! ¡Muchas! ok Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pensé que se quedaría todavía. Uy, qué pena. Y ya está. Porque la Nami no estaba para curarla. Ella no tiene ni heal ni barrera. Y yo tenía Ignite. Entonces 100% le iba a matar. A las 5 o 6 de la tarde son tus clases. Ah, pero entonces tienes todo el día. Ay, qué rico. ¿Cómo es posible que yo yendo a Serafín curaciones en Aramaga más que el diseño que me hizo ha desesimado con cosecha? Qué tragedia. Por la tranquilidad del espíritu. Bueno. Hmm. Woo! Y bueno Se intentó Lash tenía barrera Yo creo que podía pelearle un pelín más ¿Qué tan fresco el pollo con o sin plumas? Nah, el pollo siempre, siempre, siempre totalmente cocinado Ayudo a los demás Esta madre Uy, esta partida está Me van a daidear Jeje Me achuté, pensé que vendría por mí Espero que Lash se haga heridas graves En esta partida también le toca a ella Déjame por favor que sacara un clip de todo el proceso con la parte de Me van a daidear Por la tranquilidad del espíritu ¿Como? Sí, 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 sí ¡Como? ¿Como? ¿Qué pasa? Hola, Carly. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal todo? Uy, sí me hizo un montón de daño. Ah, va la Jinx Letalidad. ¿Cómo les gusta trolear? Se supone que se puso de moda. No, 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 no. No, 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 no. La Jinx Letalidad se puso de moda por... Por un TikTok que subió un brother. No te creas, Ari Todo lo hizo Soraka Sí soy Pero no entiendo por qué la Lilia habla tanto Onda Te regalaste, Ari Yo pongo wellplay, no te creas, Ari Todo lo hizo Soraka, es como Ari ni siquiera está hablando, estoy bien tranquila ¿Le bufaron algo? No Hubo un Coreano, creo que es Es que no me acuerdo, ahí sí no me acuerdo quién Porque no vi el video completo Pero hubo un coreano o un player bueno Que se hizo una build De Jinx Letalidad y pues Alguien subió un TikTok al respecto, no vi el TikTok No sé cuáles eran los argumentos a favor Solo sé que existe el TikTok O sea, vi su existencia Y ya pues Se puso de moda por el TikTok O sea, se supone que Sí debería estar Fuertecilla por la W y la ulti ¿Verdad? Pero pues No sé qué tan worth Sea con lo fuerte que son los básicos De Jinx Lo que sí Considerando que tiene una Nami Sí creo que justo este game Está bueno para Para probarlo Ah, sí, viste el video Ah, mira No me sabía hacer lore Bueno, el que es bueno es bueno Juegue Letalidad O juegue lo que quiera jugar Y un TikTok de No, o sea El que yo digo es alguien Que estaba diciendo O sea, no era un gameplay Era alguien diciendo Que la huevada estaba fuerte Pero como te comento No vi el TikTok entero O sea, vi el inicio En el que decían eso Y lo scrolleé Rata salivista Este es Amor 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 Uy, mi Ashe Ay, más muerta Pobre Bueno, es que se quedó de más O sea, era tumbar la torricha Lo intenté, Reina Uy, qué pesada la Lili O sea, si tiene razón Pero bueno, cállate Ay, quería silenciar al Jarvan Porque pensé que Que la Lila capaz le podía robar Y si tú sí viste el video Sabes cuál es la build Como para saber Qué chucha se va a armar Esta bicha Bien 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Qué triste esto! ¡Qué triste! ¡Filo Lord! Espérate, ¿Filo? O sea... ¿Filo del infinito? ¿Pero eso? Eso no es letalidad O sea... Eso no es letalidad Ay, capaz no vimos el mismo video porque el de mi video decía que iba a letalidad Colecto y el item que te da Speed ¿El item que te da Speed? ¿Cuál? Todo a los demás Algún día mi Ashe será heridas graves Yo confío Nunca se lo serviría a grabar, ¿verdad? Nooo Iban a ser varón Grande Soraka ¿Mmm? Alejándose de la de... ¿Eh? ¿Estás bien Lilia? Uy, la Lilia está muy toxic por todo No desperdicies ningún aliento No desperdicies ningún aliento Te empecé Ah bueno Ah, bueno La Lila se ve en el espejo Y se pega, que jodida Es más, vamos a tenerlo preparado Oye Lila Te recomiendo tomarte Un tecito y a dormir Mucha toxicidad Por una noche Y la te recomiendo Mi terapeuta Esta también es buena Si quieres después me agregas Y te paso el número de un psicólogo Te vendría bien ¿Dónde me necesitan? Igual el que realmente se descontroló Es el eco Ese es el que me preocupa De verdad Adiós ¿Qué van recomendaría por línea? Pues el que te joda Es solo Q Piensa en En lo que a ti te jodería Tener en contra O en algo que contería El champ que juegas Yo estoy ganeando aurora Porque todas las veces Que me he tocado contra ella He perdido Entonces digo Bueno Cinta aurora Por siempre Que me he tocado contra ella ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien jugada! Una skin legendaria Tiene por ahí prestigiosa Tiene varias skins Bonitas de 1-3 Yo siempre soy atrapada con ganchos así que mi van es uno de esos Si los ganchos Son los que más, 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 más te joden Pues supongo que van blitz Que es el gancho más rápido y por lo tanto complicado De esquivar No, por favor Basta de gachas Ya basta De estupideces ¿Qué hacían allí? Nunca lo sabremos Y bueno Se perdió Trágico Ah, le dicen letalidad porque lleva a estos dos ¿O no es esta la build que debía hacerse para la letalidad? Uy, ha sido día de full derrotas, ¿no? ¿Deep soup? Sí, justo eso fue Ya van dos veces que me dicen lo de deep soup Cuando no hicieron un carajo Hice más daño que una nami Pues ya con eso se dice todo ¿Y quisiera yo tener tu mental? No, no considero tener como Uy, un super mental Simplemente pues No, no hay mucho Que me tenga que molestar en este game Planeando toda la partida Hace rato te hicieron la pregunta de cómo salir de la losing queue La solución es fácil Le das a cerrar cliente y eres el Pokémon Sleep del celular Y a dormir Me quiero ir de Colombia Se me acaba ¿Qué? ¿Cómo te robar? ¿What? ¿Cómo así? Lo de Lo de fui por dos No, es que A ver ¿Por qué no me molesto En las Rankeds? No me molesto porque El chiste de la solo queue ¿Ya? Es ver Qué tan alto puedes llegar Qué tanto puedes subir Atravesando pues obviamente Los obstáculos Y las barreras Que te ponen las partidas Esos obstáculos Esas barreras Son Tanto el enemigo De qué tan bueno es Como también Los aliados De qué tan imbéciles son Entonces Cuando yo entro a rankear Yo ya cuento Con la gigantesca posibilidad Ni siquiera lo tomo como una posibilidad Lo tomo como un hecho Como algo que sí o sí va a pasar Que Alguien La va a cagar A veces ese alguien Voy a ser yo A veces va a ser un aliado A veces va a ser un enemigo Pero Alguien la va a cagar Y probablemente más de una persona Entonces Si yo me molestara Por cada vez que alguien la caga Weón ¿Para qué juego LOL? Si me voy a molestar Todas las partidas ¿Me entiendes? Aparte los aliados Que tengo Son aliados que me ponen Al azar O sea Este game los tengo El próximo ya no O capaz sí Se repite alguno Pero no voy a jugar El resto de mi vida Con esos aliados Entonces ¿Por qué me voy a gastar Pensando en lo que ellos Debieron hacer O no hacer O lo que sea? En lugar de concentrarme En lo que yo debería hacer Que al final Soy el único factor en común De todos mis games Que a veces digo Uy mi aliado Debió hacer esto O el otro Pues sí Lo digo en voz alta Primero porque lo pienso Y segundo Pues para decirles a ustedes Como capaz Se podría jugar un poco mejor Pero de ahí a molestarme Uy hay un Hay una brecha gigante No me voy a molestar Porque mi aliado La cago en una partida O en una play Yo cuántas veces La he cagado en una partida En una play O lo que sea O sea yo también la cago No No soy faker Es más Faker también la caga Entonces ¿Por qué voy a gastar Tiempo, energía Y sentimientos En algo así? Que puede llegar a ser frustrante Perder muchas partidas O lo que sea Sí por supuesto Que puede llegar a ser frustrante Que puede llegar a ser frustrante Que te salgan malos aliados Por supuesto Que puede ser frustrante Que puede ser frustrante Tener un troll Una FK Un lo que sea Por supuesto que sí A mí también me jode Cuando me sale un troll Cuando me sale un FK Cuando Cuando tengo un 0.15 En el equipo Y sobre todo Si me salen esos 0.15 Varios games seguidos Por supuesto que jode Pero Pero ponerte a flamear O O entrar Ya con una mala mentalidad A partida Pues pa' qué Si estoy con mal mental Porque algo me jodió mucho O me frustró mucho Dejo de jugar Me voy a otro juego O hacer otra actividad Si sigo estando tranquila Porque No me afectó Directamente lo que pasó Pues le meto otra partida Y la disfruto Porque yo juego LOL Porque me gusta Porque me divierte Porque me la paso bien No me voy a poner a jugar Un juego En el que me la paso mal Si me estoy estresando Si me estoy tiltiendo Si me estoy molestando Pues lo dejo ahí Acaban de hacer una transferencia Que yo no hice ¿Qué? Y no puedes llamar A la entidad en cuestión Acaba de escribir Porque dejé de jugar LOL Si Si un juego No te está entreteniendo Si no te está gustando Si te estás tiltiendo Con cada partida Déjalo Hay mil millones De juegos espectaculares Pero de verdad Mil millones O sea Si juegas algo Que sea porque Te la estás pasando bien ¿Tendrás momentos frustrantes? Sí, por supuesto Yo no estoy diciendo Que estoy súper feliz Todas las partidas Todos los días En todo momento Claro que también La paso mal a veces Pero pues cuando la paso mal Me voy Y definitivamente La paso mal Un 5% de las veces O 10% a lo mucho El resto de tiempo La paso bien Porque si fuera Más porcentaje Si fuera más porcentaje De tiempo El que la paso mal Pues buscaría otra cosa Que no me haga pasarla mal Así de simple ¿Por qué complicarse la vida? ¿Y por qué Hacer algo que te moleste? Eso es masoquismo O sea Si tienes que dejar el juego Déjalo Tampoco tienes por qué Dejarlo por vida Si no quieres Pero tómate un tiempo Si no te está gustando Y no te está divirtiendo Con tantos juegos Para jugar Y con tantas cosas Para hacer en general ¿Por qué desgastarse así? Por cierto Acabo de darme cuenta Que la partida anterior Me hizo perder Mi 100% de winrate Con Soraka Pero bueno Estaba diciendo Las personas que Ven mi stream seguido Probablemente Se habrán dado cuenta Espérate que piqueo Ya Las personas que ven Mi stream seguido Muy 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 Probablemente recordarán Que yo más de una vez He dicho Bueno secta Hoy estoy teniendo malas partidas O estoy tilteada Por este game Ya no quiero seguir jugando Y dejo de jugar Y ya está O sea Ya está No pasa nada Espérenme que estoy Eligiendo runas Juegan Fortnite Ahí depende solo de ustedes Si se gustan Pueden jugar con amigos Además que pueden usar El código Soy de Yelenepic Pero hay mucha gente Que cuando se tiltea No necesariamente Es porque algo Dependa solo de ti O sea Hay gente que se tiltea Por todo Esta partida Creo que va a estar Entretenida Me gustan Las dos composiciones No necesito Tremendo nombre, a ver. No lo entiendo. ¿Qué es Batousai? Me suena el nombre de la Riven. Creo que me ha salido hoy día. Estoy casi segura que lo he visto. Ah, no. Ya sé de quién o de dónde lo vi. Ay, dime por favor que sí juega a Riven. Ay, ya sí juega a Riven. Está bien. ¿Qué hago con Lux Support? Se preguntarán. Por algún motivo que desconozco. Y de verdad lo desconozco porque no tiene tanto sentido. Me gusta mucho jugar Lux Contrasena. Es el nombre de asesino de Samurai de un anime. El NAR se llama NAR. Ah, sí es cierto que va en Nick. Igual me quedé pensando. Me gustaba jugar Lux con la antigua cena. O sea, contra la antigua cena. No sé con esta nueva. Veremos. Me gusta que soy sabe que las palabras entretenido y winnable no tienen que ir juntas. Pero que sí es posible tener las dos cosas. Claro. Claro. No, me gusta que sea solo. No. Está bonito. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, mira, es la misma Ash. LOL. Estaba revisando PGG para ver quiénes estaban repetidos y eso. Y andaba viendo mis games. ¿Se acuerdan la Soraka que de la nada me puso en el chat general subdif? Y creo que hasta en un momento puteó. Pues era la Lilia. Primero, eso explica por qué jugó tan mal con Soraka. No era main support, probablemente. Y segundo, así que lleva tóxica incluso desde la partida que ganó. Y probablemente desde antes. Esa gente nunca cambia. No, 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 no. Madre mía. Hmm. Algún día daré la E Yo confío, secta, tranqui ¡Uh! Ahí justo se detuvo para dar la huevada ¿Qué? Yo creo que ese flash no era necesario No, no le puse el Ignite Quise usar mi único dedito para tirar la W Pero no, no me alcanzó el... No, Ash Graves, tienes flash Era... No, te puedo creer Ya, ahí sí trolleó a mi amigo Graves Ese anime de Samurai X que trata de Bato Usai Está basado en la vida real Es decir, que es un anime documental de ser alguien que vivió en el antiguo Japón ¡Oh, qué chévere! Me gustan mucho las historias que están basadas en cosas reales Eso y las que están basadas en libros Me gustan O sea, me gusta cuando algo está basado en algo Ah, me gustan mucho en algo Ah, me gustan mucho en algo Ah, es una historia triste Pena que el Ash no se volteó a tiempo Quiero verlos todos Dascendo movimientos enemigos Oh my god Y ya está. Me queda poco mal, ¿no? Que Lash tenga ulti y ya podremos entrar a matar. ¿Qué? Qué pena que Lash no nos siguió y estaba al costado, pero no sé, no nos quiso seguir. La práctica superior es nunca rendida. Sí, sí. ¿Soy el único AP del team? Vaya. O sea, sí me puse a la Lux con... También por el tema de que faltaba AP. Pero cuando había la Kata dije, ah, pues, tenemos dos APs. La Kata pilló después que yo. Muchas gracias por el followcito. Hayos. Quité la reina. ya 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 o y calmate Ah, que bien ya está un flechete. Ah, que bien ya está. Ah, que bien ya está. Ah, que bien ya está. Uy, qué pena que me tuvo el ulti antes. No me los esperaba ahí. Para nada. Ah, que bien ya está. ¿Nos quieres contar a nosotros? Y hablando de contar, al final no supe. Rey, ¿sí llegaste a escribirle a la entidad del sitio donde pasó lo de la transferencia? Perdón si ya respondiste esa pregunta. Es que no llegué a leer. No entendí. Ah, que bien ya está. Esta madre, por tanquearle todo, me terminé muriendo. Ay, sin asistencia. Y bueno. Que ahora es la vida. Ay, Rey. Primero contesta tú los mensajes antes de pedir que te contesten, Rey. ¿Cómo así? Buenos días, manito. Pucha, Rey. Yo creo que igual, por la hora que es, capaz ya es lamentablemente un tema que tendrás que solucionar el día de mañana, pero... Pero bueno, te mando un abrazo desde acá. Y te recuerdo que no estás solito, aquí estamos. Sé que no es lo mismo y que quieres un abrazo físico, pero es lo que puedo ofrecer. ¿Por qué lo estás dando por dinero perdido? Como que parezca, ¿tu papá le ha pasado algo? ¿Cómo no dio eso? Ay, 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 ay. No, corre, Ash. Perdóname de antemano. No. Pobre Ash. Ah, te va pasando dos. Y no hay manera de cambiar de banco, porque entonces nefastos los del banco. Igual vuelve a intentarlo. O sea, entiendo que la vez pasada no te ayudaron, pero vuelve a intentarlo. No sé, son 60 dólares. Yo sí que lo reclamaría. Bueno, Lambito, el plan de la hamburguesa se puede pasar. No pasa nada. Ah, madre. No pasa nada. 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 Si no hubiera estado alguien me hubiera metido más Qué payaso Mi papá fue diagnosticado con hipoxia cerebral No sé qué es eso, pero cualquier cosa que tenga que ver con una enfermedad o con algo de un diagnóstico Probablemente sea grave, así que de una te digo que lo lamento ¿Qué sigo leyendo? Justo hubo un par de camioneros y no lo he visto Pero cuando necesité ayuda, él me dijo resuelve Ahorita si quisiera que mi abuelita acá estuviera, ella me hubiera mandado a ver y me estaría abrazando Mi papá no me sirvió ni para escribir mi nombre bien Ay, cosita Bueno, Rey Lamentablemente hay rachas de mierda Creo que no hay mucho que te pueda decir al respecto Salvo que pues genuinamente espero que Que la racha de mierda pase Ojalá puedas recuperar tu dinero Ojalá puedas ver a tu padre Y si no Y si no, pues mínimo Ojalá te pasen otras cositas que Que haga que lo otro no sea Tan Trágico O sea, que lo puedas Medio olvidar, digamos ¿Y mi asistencia? No sé si olvidar es la palabra Pero al menos distraerte O sentir que no todo es una mierda Que cualquiera de las dos sirven Ay, Rey Lo lamento muchísimo De verdad No, no tenía idea que era tan grave Lo lamento muchísimo 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 Cuando sobra una imagen que dice Cómo engañar a un pendejo Y ponen como para deslizar Y cuando deslizaste no guarda Sí, yo no suelo deslizarle a esas Supongo que sí funciona eso de los pendejos Es que tú también, literal Por cierto, Lambo Me dio mucha ternura que me dijeras Eso de tu hamburguesa para celebrar Porque yo hacía lo mismo No con hamburguesa Pero sí Cuando me iba bien en un curso Que estaba nerviosa Porque me fuera bien Me compraba alguna cosita Como para celebrar Una cosita chiquita Tipo unas papitas ¿No? Un chocolatito Pero algo Como Como Este es mi Mi trofeíto Oh, bueno Sí me gustó la Lux Igual obviamente mi equipo Ayudó en eso Porque la verdad es que se la están dando Pero sí me gustó la Lux Igual Claro Todo el equipo está D Entonces que yo justo esté a P Y esté yendo full daño Vino muy bien Por tu propio bien Necesita No Qué trágico A mí se me aplicaron la de ver más En Facebook Pero no tiene otro colorcito El ver más Pregunto de verdad No pregunto de joda Porque no uso Facebook Pero según yo sí Es como azulito Bueno, si se ve en Facebook Se puede cambiar de color El texto No sé Como engañaron chismos Antes me compraba algo en Starbucks Pero ya no me gusta Desde que los de la app Me quitaron 100 estrellas ¿Cómo así? Es que no he usado la app de Starbucks ¿Cómo es eso? El soporte me las terminó Regresando con disculpas y todo Pero ya había perdido ese gusto Al mes que me solucionaron Antes iba una vez a la semana A la mierda Ir a Starbucks una vez a la semana Eso es de pitucos A mí me gusta Starbucks Pero Si me dices Tienes que comprarte Un frappecito En En un solo sitio Por el resto de tu vida Definitivamente elijo a Juan Valdez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo pune ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Menos daño que la cena curaciones me preocupa, no te voy a mentir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Me gusta! ¡Suscríbete al canal! 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 Pucha secta Les voy a confesar que estoy bastante nerviosita por el extensible El primer extensible siento que fue como no sé si prueba y error porque no fue prueba y error creo que salió bien Pero fue como La primera vez que lo hacía, ¿no? Entonces había ciertas cosas que no sabía Y ahora que siento que ya aprendí Tengo como esta presión de que tiene que salir todo perfecto Y hermoso y maravilloso Y me da como cosita Creo que fue el del robo de dragón con Yana Con Yana, ¿un robo de dragón? Uy, no lo re... Hoy día no fue Hoy día no fue Buenos días, mi amor ¿Cómo estás, mi vida? Bien ¿Qué has estado haciendo, mi amor? ¿Te dañé? ¿Qué te importa? ¿Qué te pasa? Nada por ti ¿Te fue bien, mi amor? Sí ¿Me preparaste algo rico? No Yo tengo que preguntar ¿Cuándo habrá Ark? En el extensible No he puesto ningún juego específico Porque... Bueno, puse uno solo Que sé que les gusta Pero no puse otros juegos Porque no quiero que se sientan obligados a... Uy, quiero jugar yo Ark Entonces ustedes tienen que ver Ark No quiero que sientan eso Entonces lo que hice fue Que puse... Que podían elegir un juego Entonces ustedes eligen Ark En la de elegir un juego Pues me verán cuando Ark En verdad esta jugada salió demasiado bien Sí, sí La parte de Gartic Nuevamente, como dije antes Yo no he puesto cosas para que no se sientan obligados a Entonces... Muchas gracias por el clip Entonces... Tengo una de las recompensas Que se llama... Minijuegos con la secta Y ahí ustedes pueden elegir Gartic O pueden elegir otra cosa ¿Qué tan difícil sería un server con nosotros? Ya sea de Minecraft, Ark o algo Mira Te voy a responder a los dos juegos que me has dicho Y luego te voy a hablar de otro juego ya Con respecto a Ark Dificilísimo ¿Por qué? Porque tendría que ser de paga Lo veo muy fuera de la realidad Y aparte Ark como tal Es un juego que cuesta dinero Entonces no creo que mucha gente Que tampoco pueda entrar a jugar Minecraft Ya hemos tenido servidor de Minecraft Con la secta Y la verdad estuvo muy bonito Yo lamentablemente justo en esa época Casi no estaba jugando Entonces entré un par de veces Nomás pido perdón Pero la secta jugaba todo el día Todos los días Y... Y sé que fue algo que gustó mucho ¿Se puede repetir? Sí, se puede repetir Eso es más factible yo creo Y con lo que dices de o algo Nosotros tenemos un servidorcito Bueno, no sé si llamarlo servidorcito Pero tenemos una partidita de Lego Fortnite Y... Y yo me imagino que en el extensible En algún momento lo van a elegir Digo lo van a elegir Porque como les comento No he puesto juegos específicos Pero me imagino que en alguno De los de Elige el juego Elegirán Lego Yo sé Carly Por eso te estoy contando No te lo digo como Ay, qué pendeja que no sabes No, no Te lo digo en buen plan Como de por si acaso Si hemos tenido Y si se puede tener Está difícil elegir entre Ark y Gartic No, Javi No, 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 no Te voy adelantando esto Sobre el extensible O bueno, les Yo tengo algunas recompensas Que son Elegir juego Y tengo otras que son Elegir minijuegos con la secta No es lo mismo Por si acaso Minijuegos es onda Cositas cortas Que podemos jugar juntos Por ejemplo Gartic Phone Tutti Frutti Capaz Kukoro No sé Capaz Uy, qué otros jueguitos Podrían ser No sé Algún coso de ahorcado Lo que sea Cosas así como cortitas Y luego están los juegos Que ustedes me pueden decir Ah, pues quiero que juegues Ark Ah, pues quiero que juegues Sims Ah, pues quiero que juegues Star of the Valley ¿Me entiendes? Monopolio Ludo Claro, cosas así O sea A eso me refiero con minijuegos Con la secta Exactamente Entonces son cosas diferentes Yo creo que las recompensas Estas extensibles Están bastante bien balanceadas Los juegos de sucio Aileen Exactamente Que no se outside ¿Me entiendes? ¿Puede que el hold? ¿Puede que me entiendes? Que yes ¿Puede que el hold? Que no se satisfie Ludo Así ¿Puede que el flow? Yo creo que ahí Jin debió pegarle la huevadita Al Draven que encima ya está stuneado Ay, le quería dar acá Ahí Igual secta creo que ya les di demasiado Spoiler del extensible, así que Ah, qué tristeza La verdad, si les soy honesta Me di la vuelta para tirarle el Ignite Porque pensé que sí había quedado bajo torre Cuando le di esa Q El zoológico sectario sigue vivo Sí sigue vivo y también lo pueden elegir En el extensible Seguirán vivo los animales, sí porque el juego se pausa Mientras yo no estoy conectada El server de Minecraft no era yo la dueña de este O sea, yo no era la que La que tenía de servidor, digamos Habría que crear uno nuevo Ya no sería el que teníamos antes Ah bueno, qué bien Lo de que Lo de que compré el perrito Fue porque quería un específico Porque lo tenía de pequeña Pero tristemente Adónde te sigo leyendo Y por un descuido el perrito murió Ya que le echaron veneno Nooo Ella siempre ha creído un igual Y justo cuando consiguieron un mejor trabajo Y se pudo permitir ese gasto Porque la verdad Si Takarito Fue un conocido de su hermano Que tiene esa raza Pues tuvieron perritos Y justo uno de esos Era del mismo color Literalmente fueron todas las coincidencias Juntas para que lo pudiera tener Bueno Los recontratomo Sí, esta partida Ya me estoy mentalizando Para que vivan en bot O no A la mierda Y me pinguea Todavía que le holdeo La oleada Que se vaya directamente A la concha De su madre Deja de morderme El pie Cosita Nunca antes Había estado aquí De su madre No La 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 ah bueno eso fue tristísimo ah 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 Ah, bueno, que bien Ay, qué mal me está yendo en esta partida Bueno, qué mal no se está yendo en esta partida José encontró un video de cuando el perrito estaba chiquito Los primeros días con el unicornio El perrito del tamaño del cuernito Bien chiquito Ay, no, qué devastador Ver esa clase de cambios Me ha pasado con la pulguita también Es devastador Bien chiquito No, la falta de visión la jodió por completo Qué pena, era para que volteara al Draven Mi primer arranque de hace unos días Mi ketina me pide en champ select si puede ser un lead sonate Lo que le digo que no juego tanks en rank Porque no me gusta Me dice que no me preocupes O sea, sacarle lo que pude Nosotros ganamos el game y ganamos línea Qué bueno No, no King No conozco Yo no Quiero hacer nivel 6 Y bueno Gracias reina Ok Ya recuerdo mi primera, primera ranked Me salió un Yasuo a decir pues dije bueno Sacaría una Alistar para combo tan mala esa ranked Que aún la recuerdo y desde ahí decidieron sacar champs Que beneficien y mejor sacar champs que me sienta más cómodo Jugando, cosita linda Uy, yo hubo una época en la que spameaba Como si no hubiera un mañana Alistar No, 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 no Lo siento Me gustaría volver a jugar iniciadores la verdad Y capaz lo haga Si yo recuerdo, yo recuerdo perfectamente mi primera ranked Pero la primera, primera, primera de todas La recuerdo perfectamente Y de hecho ya le he contado Capaz hasta tú te acuerdas de mi primer ranked Tres personas Uy, qué close Eso fue tristísimo Estaba aquí vaqueando Oh, bueno Lo recontra tomo Le recuerdas porque fue la primera Porque pasó algo peculiar Porque pasó algo peculiar Y supongo que también tiene que ver que haya sido la primera Lo único que recuerdo de mis primeras ranks Era que mi racha de victorias la perdí con un Draven Con un Draven Con un Draven rival o con un Draven aliado Ah, bueno Ah, bueno Lo intenté Lo intenté Uy, qué pena lo que quedó En verdad, qué lástima Oh Y el trauma Lástima ¿Qué? LM Gracias Más Lo sentí demons Lo sentí Me Lo sentí Ah Me Protters Lo sentí Lo sentí her Lo sentí Lo sentí Llam Lo sentí Lo sentí Lo sentí Lo sentí Twitter Lo sentí La verdad que mal me fue este game Qué tragedia ¿Qué pasó en especial en ese evento Que te hizo quererla tanto? No, 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 no No, 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 no Me gustaría un modo horda de guardianas estelares O sea, ya hubo un modo de guardianas de PVE En teoría No igual a horda, pero Ahí está el mundo y ya faltaba Pero si ellos siempre se juntan los cinco Tengo captura de la pasión de la nueva redención Si gusta a AER The Wild Rift Dices no No, 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 yo no quiero Yo no lo quiero, yo no lo quiero ¿Qué subs no juego habitualmente? Pues los que no ves en el stream Ay, me voy a morir No, 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 yo no he pensado Serme Inez real Ah Ya, eso es triste Ok Ok ¡Suscríbete al final! ¡Blob! La Lissandra y el Yi están recontra-salvando la partida Bueno Yi, cálmate, cálmate El Jin tiene que ir con más cuidado Que ese Pyke 100% le mataba ¡Ah! Ese era muy bueno El de la zona con el Ezreal No me gusta este Está viniendo por atrás el amiguito Pyke Ah, bueno Si era muy mala call Se los dije o no se los dije ¿Tú jugaste el lao y sub cuando estaba fuerte con Reaver por la runa de Clictomancia? No, no la llegué a jugar Pero sí supe lo de la... El combito que se podía hacer Ay, amigo Yi Literalmente así fue toda la línea ¡Vamos a ver! ¡Thank you! ¡Til llaman! ¡Til llaman! ¡Mi개 de la Unión! ¡Es la Unión! ¡Sí! ¡Nosotros quédense! ¡Nosotros quédense! Esa fue tristeza Lo veas por donde lo veas No, reina Se pudieron haber ido ¿Qué hace? La madre, debía haberme ido con la victoria anterior, ¿verdad? Voy a volver a bajar, secta, auxilio Quería que esta fuera mi última, pero ahora tengo que jugar otra No, ahora tengo que ir a trabajar Tiene que ser mi última Tú te metiste como un caballo ¿Llamaste a la policía? ¿En serio? Pregunto desde el completo y total desconocimiento ¿Qué puede hacer la policía En esa situación? O sea, generalmente no sé Por eso pregunto Cantorre lindo Go get that out XDDDD Es raro que estén dejando que el día del Dragon Free Ahí, ahí Oof Ah, bueno Y bueno Cosas que pasan GG Trágico game Nada más que decir Pero creo que pongo Taz bien rey Hasta que yo los mensajes Y pues bueno Ahí va el contexto Me ayudaron a revisar cámaras de seguridad cercanas Y pues me calmaron Estaban teniendo un ataque de ansiedad Ay Me alegra que te hayan calmado igual Y qué bien que te hayan podido ayudar con algo al menos Pero espérate ¿Qué tienen que ver las cámaras de seguridad? O espera Estamos hablando Del hotel Ah, espérate Voy a subir Por si hay más contexto arriba Porque capaz me he hueveado A ver La madre Volví a bajar Ay, el daño de Jin Pobrecito Ay, me encantaría quedarme a otra secta Pero de verdad tengo que ir a Seguir con todo lo del extensible A ver Me quedé por acá Ya me calmé Ya sé que la ira divina Le caerá a la persona que me robó ¿En serio? Se reviso Y pues perdón por el comentario Que me voy a mandar Pero de sorpresa Me robó alguien Entiendo que estés molesto Te juro que lo entiendo Entiendo que estés con rabia Te juro que lo entiendo Pero la verdad Creo que el comentario Está totalmente de más Y Si hubiera sido un blanco También diría Su sorpresa Me robó un blanco No, ¿verdad? Pudo haber sido cualquiera De los dos El color de piel No tiene nada que ver Nada que un aram No cambie Pues sí Podríamos meterle Un aramcito De cierre ¿Y cómo saben quién te robó? Me ayudaron a revisar Cámaras de seguridad cercana Y me calmaron Eso se había leído Yo salí del establecimiento Y alguien se acercó Con un ¿Qué es eso? Lo acercó al bolsillo trasero Donde está mi billetera Y se procesó La ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y si fuese un calvo Que rabia a los calvos ¿Cómo funciona eso? Es como una terminal ¿Cómo así? ¿Me podrían contar Para estar informada? No No conozco esa modalidad No sé de qué va A ver Espérenme 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 Vamos a crear Un aramcito ¿Quieren aram en LAN O en LAS? Te acercan al aparato Para pagar con tarjeta Y si no tienes Una tarjeta encima De la que tienes Pueden hacer cobros Te acercan al aparato ¡Ah! El costo ¿Qué? ¿Qué? Es joda O sea El costo este De pagar sin contacto Dices El que pones la tarjeta Encima de la maquinita ¿Es eso? ¿Qué? Tiene un tipo de tarjeta Que para hacer pago Solo ocupas acercarle A la máquina terminal Para hacer ¡Claro! Yo también tengo Ese tipo de tarjeta Ah, no Yo sí tengo que poner pin O sea Se acerca al costo Y luego pongo mi pin ¡Lol! Pero Perdón, perdón O sea Tu tarjeta está Guardada en tu bolsillo Y aún así Agarra para el costo Del pago ¿O cómo fue? No entiendo Esa 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 dinámica Ah Tu tarjeta Recién desde los 100 dólares Te agarra para el pin Javi Esas tarjetas Son muy normales Al menos aquí en Perú Solo te dan esas Tipo Es rarísimo Que alguien tenga una Que no tiene eso Si tiene una Que no tiene eso Es porque es súper antigua ¡Lol! No No tenía ni la más Mínima idea De que eso podía pasar Me has dejado Estúpida Le voy a avisar también A señor novio Te juro que me has dejado Estúpida No tenía idea Perdón Perdón Por preguntar tanto Pero me imagino Que tiene que O sea Hay ciertas cosas Que si te llegan A cubrir Entiendo que la tela No Pero onda No pueden hacer eso Si la tarjeta está Yo que sé En un bolsillo De tela muy gruesa O en un bolso O algo así ¿Verdad? Tendría que estar Como en una tela Muy fina O como es Si pones una tarjeta No me ha desbloqueado No yo igual Suelo guardar Muy bien Pero no Igual O sea No tenía ni idea Que eso pasaba Pero Ay perdón Perdón por las preguntas Perdón por las preguntas Si yo Por ejemplo No Tengo mi tarjeta La persona Que me hace eso El aparato Que usa Es igual Al que se usa Onda En los cajeros Y así Pregunto Porque ese es un aparato Grande Se ve ¿No? Tiene bastante RAM ¿En serio? Sí Ah Pero Ah pero es gigante Entonces Se debe ver muy claro En la cámara ¿No? Y se puede atrapar A la persona O no O estoy diciendo Huevadas Por cierto Para la gente Que quería jugar en LAN Déjenme sus nicks O entre a la sala Si están Si les tengo agregados He visto que gente Ni siquiera saca su tarjeta Solo pone su billetera Encima ¿Qué? Estoy en shock No Te juro que no tenía idea De esa modalidad de robo O sea De verdad que no tenía idea Fui No me deja Añadirte ¿Estás en LOL? Pucha rey Perdóname que te haga tantas preguntas Pero estoy genuinamente Interesada en este tema Entonces Ya tienes La grabación De la persona Que te robó Esa persona ¿Es un trabajador Del local? Y por eso tenía El coso Para el cobro ¿O es una persona Random Que fue de Digamos De paso? Porque si es del local Me imagino que es fácil Atraparlo ¿No? Ay madre No entiendo la broma De Ah ya entiendo No Yuf No entiendo En un cajero Le pueden robar Los datos Que Se vio que era alguien Que estaba observando Desde que llegué Ah mierda Que creepy Weón No que creepy No Que horror Y no existe Manera alguna De dar Con esa persona ¿Alguien más Quiere venir A la partida Sectita Oigan Secta De verdad Que fea racha He tenido Hoy día De partiditas Miren Literal Puras derrotas Después de que Habíamos estado Bueno Esta justo fue una mala racha También Pero aquí agarré Buena racha Pam 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 Y de repente Trácata Y eso que falta La derrota de acá arriba Que no se me actualizó Ay que linda mi Soraka Que pena que hoy Perdimos el 100% No ¿Quién era el que estaba allí? Que tenía buen KDA Ah la Lulu Tocará otra partida Con Lulu Con las cámaras Van a investigar Pero pues eso demora Y el banco Ni me contesta Y tu banco Dice tener atención 24 horas Porque capaz No te contesta Por la hora O a esta hora Si deberían atender Se hacen cuentas falsas Chucha Mañana espero Y les digo Y me regresan el dinero Ay Ojalá Si se pueda hacer Si dice que tienen Ah pues que porquería Sin ofender Bueno Ojalá mínimo Con tener las pruebas De que genuinamente Te han robado Y todo el banco Pues te pueda devolver la plata Ay Sachs Qué horror No sabía que eso También pasaba Oye pero Qué horrible No 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 Qué horrible Todo Estoy impactada Con toda la situación Jeje Timoteo Oh Bardo Uy Cogmao También me gusta Vamos Cogmao Voy a P Ah esto Y lo tenemos Cada dos segundos No en verdad Un poco de desperdicio Ahí estamos Alguien que me vende Una cuenta De las Pandita Por favor Es ilegal Lo de vender cuenta Y por qué quieres Una cuenta Antes del viernes Que random Le mandan Asegurio Le he leído Lo del dinero Ahí viene Mi Yasu No creo que Le alcance a subir Pero por qué Tiene que ser Antes del viernes Realmente Ciertamente Somos más vulnerables De lo que pensamos No no Estoy muy impresionada Con ese Con ese modo De verdad De verdad Les digo Cuídate Pumas Que tengas una hermosa noche Gracias por haber venido No No lo he llegado A ver Ahora que cae la partida Lo veo Aunque no es Pero te lo puedo ver Ahorita A ver Como la pantalla Carga capaz demora Porque ustedes tienen Computadoras de mierda Toda tóxica A ver Restaura maná Ajá Consumir maná Restaura vida Al 20% A la mierda A mierda Va curando A los que están Alrededor Es joda Va curando A los que están Alrededor Estoy impactada ¿Qué hace? En español Si dice Pues sí ¿Por qué no lo diría? Así es Rey De hecho voy a subir Mañana un video Sobre eso Es lo que tengo Que ir a editar ahora Y luego tengo que hacer Más cartitas Del extensible Que ya hice un montón Pero faltan más Estamos tan dependientes De la tecnología Uno nunca sabe Cuando puede ser Hackeado Y perder todo Te robo Y así de forma Sí, ya Lamentablemente Me consta eso No, con y sin Suena rotísima Por donde lo veas Oye No había estrenado Esta skin de Kogmo Está bien bonita Parece un bichito Abisal Estoy tristísima Uy, uy Me llevo la kill Al final Ah, literal Es como el de TFT ¿Sabes que no había Caído en cuenta? Si no lo decías No, no 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 Bueno Ya que me mata Hola, 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 hola Hola Me acerqué para poder hacer eso Mi banco me acaba de enviar un mensaje El dinero no es reembolsable hasta que las investigaciones terminen Pero son unos animales Esos tipos O sea, si ya se sabe quién es O sea, mejor dicho, si ya se sabe lo que pasó Y si ya hasta hay pruebas con las cámaras y toda la huevada ¿Para qué quieren que termine? El hecho es que hubo un robo y ellos tienen que devolver Ah, y yo la seguiría peleando, ¿ah? A partir de aquí Y se muyó Y se muyó A mí me gusta jugar Coca-D y derretir tanques full vida y armadura A mí también me gusta, pero como en esta partida Era en full AD Dije, ah, pues voy a cocinar Muerto Mh, mh, mh 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 Uy Eso fue muy triste Ay, ay, ay Uy, a lo que quedó No, eso fue todavía más triste La mato, la mato No Ah, bueno No, esta vez no le dio a nadie Estás bien, Maqui ¿Te das maldad? Sí En eso ando justo Ay, espérenme Ya ¿Se puede ver cuánto te falta? No tengo idea de cómo Está madre Creo que le voy a meter esto De hecho aquí va tan cosito Oh, bueno No lo implementa No sé si lo van a meter en un futuro Pero pues ahorita no está Justo les iba a decir que sentía que no estaba pegando mucho No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Hola, chugui ¿Qué? ¿Con cuánto quedó? Ah, pues sí quedó con buena vida Qué chucha fue ¿Cómo cuenta la experiencia para subir? Ah, eso yo lo modifiqué A ver, eso sí lo tengo Ahora te digo Sé que es con interacciones Pero ahora te digo exactamente cómo va Eso yo lo modifiqué Eso yo lo modifiqué ¿Dónde fue? A ver, espérame Espérame, espérame, espérame Ese sí que le Ese sí sé que le moví yo A ver Era Buenos días, mi amor Ay, no la había visto Qué linda Hola Hola, mi amor Hola, mi chiquitito Bien Estoy jugando una lámpara cerrar Con la sectita Me estoy divirtiendo Voy full a P Mira Pim, 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 pim Me va a morir por el din Uf Ay Pues me voy a morir por el buco Hola, 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 hola A ver Ahora sí Por aquí lo tenía Creo que era acá No, no era acá Entonces era Mi amor Mi amor ¿Tú te acuerdas dónde fue? O sea, ¿en qué apartado fue que configuré La experiencia que gana el chat? No, no, ni idea No, ni repetísima idea Lo voy a encontrar, secta Lo voy a encontrar Ni la más puta idea Se ríe más Ay, no me tosás en la cara ¿Qué te pasa? Cochino Cochino Tener Te caeciaron a la mano Eso bien Ay, te van a comer No, te van a comer Te caeciaron a la otra vez, amor Eso bien Oh ¿Por qué siempre viene por mí? A ver, entonces capaz de estar aquí Ah, mira, no sabía que teníamos esto Está bueno Se va a aparecer Como tarea para la casa Buscar cómo era Porque eso sí lo modifique yo O sea, fui yo la que eligió Cómo se ganaba la experiencia Ok Oh, wow ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Si es cierto, amor, se murió 14 veces. Vaya. Yey, llegó a su power spike. Y se murió 15. No, 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 no. Recién caigo en cuenta que Yuki se hizo full AP. Mandó a la mierda el coso de que yo iba a ser el AP del team. Si me odias solo, dímelo. ¿Qué ha dado? Yo voy a ir perjudicando a la salida. El más rencoroso. El más rencoroso. No, qué bajo se dé. Y esa ni la toda loca. Vamos, dale. Vamos, dale. Y ahora dale sin miedo. El techo que se rompe el cielo Dane sin miedo No Ese murió Fue útil amor, ¿viste? Anoche Anoche soñé contigo Una Renata El esmeralda 2 en flex me dijo Mejoren por no jugar a mi 100% Y bueno, Lambo tocó mejorar La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Amor, Sabo se está cantando bien bonito Ahí juego bien en flex Pobre ¿Yo? ¿Yo? Amor, sí fui yo Como que desnutrida Tengo una ¿Qué le pasaba? Por favor, saquen clip Ya tenemos un Fuyaram Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere Pega amor, pega amor, pega amor, pega Ah, te muere Eh, pero el Jhin también He Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres No tiene suficiente resistencia mágica En verdad Como para que me haga esta huevada Pucha, debía hacerme este Cuando podía ¿Por qué? ¿Por qué me habría graves nomás? ¿O es...? Ah, y me voy a hacer esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Tenemos Fuyaram! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ataque ese jumper suelo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sale, muerdadio! Lo intento. ¡Sale, muerdadio! ¡Sale, muerdadio! ¿Por qué la tripofobia es miedo a ver muchos agujeros juntos y no a las... ¿Por qué no es miedo los tripos de esta madre? No sé qué se suma aquí. ¡19 muertes! A la mierda, lo que aguanta es el boli bolita. ¡Amor, lo mufe! Tranqui, exacto. Solamente tengo que esperar 117 de oro. Y ya estoy joya. ¡Ay, qué bonitas las mini leyendas! ¡Ay, no tengo maestría! Retrocede, retrocede, que no te haga... ¡Wow! ¡Pfff! ¡Guau! ¡Guau! ¡Por favor, quiero un Fuiaram 2! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pumba! 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 ¡Repártelo, reparte, reparte! ¡Pumba! ¡Pumba! ¿Qué hace? ¡Pum! No lo sé, estoy confundido ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! No lo vi, estaba viendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, amor, amor! Estoy bien renacuada ¡Ay, qué graciosos esos clips! A ver, espérense Déjenme hacer los comandos un momento Aquí No, ¿dónde? Ah, es en Nightbot, ¿no? A ver Yo no sé qué espera Twitch para tener un Nightbot integrado, sinceramente Twitch Twitch ¿Pero Twitch no tiene Nightbot? No O sea, Nightbot es un bot aparte que lo puedes integrar a Twitch pero no es de Twitch ¿Puede que es un bot? ¿Puede que es un bot? Oigan, el boli que nos está cargando no viene con nosotros no pasa enの No, 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 no No, no, no No, no, no Nio Oigan, no 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 Oigan, no No Y te comieron Te van a untear en la carita Muy amable, muy amable Te recordaré Y te voy a untear en la carita 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 Y te voy a untear en la carita